¿Cómo llegar de forma relevante a los mercados turísticos actuales? Bueno, yo voy a intentar indagar en lo que es la comunicación inteligente. Hemos traído a tres personas, yo creo que son relevantes desde sus diferentes enfoques, de lo que es la gestión de los datos, lo que es la gestión de la comunicación y sobre todo lo que es el día al día en la comunicación de los destinos, para hablar de comunicación inteligente. A mí me resulta extraño que en el siglo XXI estemos hablando de comunicación inteligente, porque tenemos más canales que nunca, tenemos más habilidades sociales que nunca, tenemos más conexión que nunca y con todo eso no sabemos cómo comunicarnos de forma inteligente. Yo espero que a lo largo de las presentaciones y del debate, pues seamos capaces de poner un poco de luz en torno a lo que es la comunicación inteligente. El primer ponente va a ser Jaume Mata, Jaume Mata viene de Valencia, es miembro de la European Cities Marketing y subdirector de Turismo Valencia. Es una persona que, bueno, trabaja el día al día de la planificación, el desarrollo y el marketing de una ciudad, de una gran urbe como pueda ser Valencia. Y además, como lleva mucho tiempo haciéndolo, yo creo que nos pondrá un poco las claves de lo que efectivamente ha cambiado con el tiempo en cuanto a la ciudad, en cuanto al ciudadano, en cuanto al visitante, en cuanto al turista, pero también en cuanto a las formas de hacer comunicación ante esas sociedades. Jaume cuando quieras. Aquí veis todas las ciudades que componemos la asociación. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es intercambiar información. Sabemos que tenemos unos clientes que son los turistas que se mueven en turismo urbano europeo y que, bueno, estos clientes no son como en su momento, pues hemos cambiado todos en el comportamiento nuestro en vacaciones, que antes teníamos las vacaciones del año, las concentrábamos en un punto y en un momento del año, sino que todo eso ha ido cambiando precisamente con todas las tecnologías aplicadas tanto a internet como un mecanismo de información, de reserva, de pago, como también todo el tema de la aviación, que permite ahora tomar vacaciones cortas porque el riesgo en tiempo y dinero es mucho menor y por lo tanto experimentamos mucho más. Bueno, de ahí surge esta red que veis aquí. Somos 100 ciudades en las que lo que hacemos es compartir nuestros clientes y por lo tanto trabajamos también conjuntamente para tratar de definir cuáles son sus pautas, qué hacen, qué necesitan, cómo nos movemos nosotros y, bueno, hacemos un poco de benchmarking. Entonces, lo que voy a intentar ahora es, primero, a la hora de hablar de comunicación relevante y comunicación de Smart Cities, ver cuál es la visión conjunta que hemos sacado de un estudio que vamos haciendo entre todos los miembros. Y de ello destacan principalmente, aparecen como cuatro puntos que van más allá de lo que diríamos, o sea, Smart Destination, un destino inteligente, es algo más que un destino digital, que una ciudad digital. Y sobre todo, como habéis visto, aquí hay una gran componente de centro y norte de Europa que tiene una visión un poco distinta y por lo tanto los temas es aquello que llaman ahora holístico, es mucho más integral y lo que es un destino inteligente de cara al usuario es algo más que simplemente tecnología. Y aparece como uno de los temas principales todos los desafíos relacionados con el medio ambiente, porque son uno de los criterios que todos vamos cada vez más aplicando a la hora de escoger nuestro tiempo, nuestro ocio. Y ahora de eso iremos hablando un poquito y también ligado a tema de costes, a tema de energía, a tema de consumos, etc. El segundo es que, bueno, que entendemos que un destino inteligente, la base es una red, todos funcionamos como una red en la que todos intervenimos, interactuamos y por lo tanto cualquier consideración respecto a cómo comunicamos, cómo nos presentamos y cómo interactuamos con el cliente, todos influimos en todos y por lo tanto hay que tener eso monitorizado. Tercera es, bueno, pues todo el empowerment este que llaman de cómo el consumidor hoy en día pues tiene la capacidad de gestionar su propio servicio, su propia experiencia, de influir, de demandar, por lo tanto tú tienes que ser capaz de reaccionar a ello, sea como servicio, como empresa o sea como destino, como una marca, que de una forma que configures que su experiencia sea la más positiva y al final llegan las tecnologías, que como comentábamos antes un poco en el café, no deja de ser una herramienta, pero es una herramienta que está transformando constantemente y que además sus transformaciones, como han comentado antes, han presentado, es una constante evolución y por lo tanto debe ser flexible para poder estar a la altura de esos requisitos. ¿Por qué ciudades? Bueno, pues indudablemente el mundo y todos nosotros estamos desde hace ya mucho tiempo y eso se va acelerando en una tendencia urbanita, todos nos estamos concentrando cada vez más en ciudades, esas ciudades son territorios inteligentes porque dominan nuestra vida, la mayoría de nosotros, poca gente queda ya en entornos rurales y menos en Occidente y esa tendencia va a continuar, se va a acentuar de forma que en el futuro las ciudades van a dominar lo que es el mundo. Pero además no solo como en nuestro tiempo cotidiano, en nuestra vida, en nuestro tiempo vital, sino también en nuestros consumos turísticos, que es el cambio. Y aquí veis la evolución dentro del estudio, uno de los estudios que nosotros hacemos, que es el Benchmarking Report, en el que veis cuál es la evolución, en rojo, de la evolución de pernoctaciones en ciudades frente a lo que ha sido la evolución de las pernoctaciones en lo que son los países. La cuota de mercado de las ciudades como destinos turísticos sigue y sigue creciendo y sigue acaparando cada vez a mayor gente. Entonces, de esos cuatro que decíamos, os voy a pasar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuáles son los trazos principales de ese estudio que hemos hecho, básicamente por un sentido, porque si entendemos a nuestros consumidores, entendemos cuáles son sus principales expectativas, sabremos cómo comunicarles a ellos más inteligentemente. El primero, desde luego, y os digo, mucha influencia norte-central de Europa, es el tema medioambiental. Todos los desafíos medioambientales que suponen y que tienen impacto en lo que es el negocio turístico. Ya veis un 89%, por supuesto, ya todos consideramos que es un tema crítico, es un tema fundamental. Y muchos de ellos ya tienen proyectos de cómo adaptar su destino a que sea medioambientalmente sostenible y pueda atender, pues ahora os pondré cuatro ejemplos de cómo lo están haciendo en cuatro casos muy concretos. Y incluso, ya veis que a la hora de ser sus mensajes principales, a la hora de comunicarse y de venderse, para casi la mitad de nosotros, ya es un tema clave. Cuatro ejemplos. Por ejemplo, pues tenemos Copenhague. Copenhague, dentro, sabéis que fue sede de la reunión sobre el cambio climático, etc. Bueno, de ahí han ido aprendiendo y han desarrollado proyectos. Y uno de ellos es cómo aplicar todas las tecnologías para conseguir que los grandes eventos, grandes reuniones, vamos a ver cuatro casos de productos turísticos concretos, en eso son las grandes cumbres, grandes reuniones, cómo reducir su impacto medioambiental en lo que es la ciudad. Y por lo tanto están desarrollando un proyecto en concreto, pues en partenariado, como decía, con todos los agentes que ahí están interviniendo. Y además, pues bueno, es capital cultural verde, etc. Luego, Florencia. En Florencia, en este caso, lo que ellos han hecho, un proyecto en el que, también dirigido a terreno de reuniones, cada delegado y cada participante en una reunión puede ser activo a la hora de combatir el cambio climático y puede invertir directamente en reforestación para compensar el consumo de CO2 que ellos realizan. Luego tenemos Gotteborg. Bueno, en Suecia, que en este tema, pues también son muy activos, y ellos lo que están intentando es posicionarse como un destino mundial líder en eventos sostenibles. Por lo tanto, su estrategia de captación de eventos va muy segmentada a intentar atraer este tipo de reuniones. Y luego, Múnich. Múnich, sabéis que tiene un gran activo, un gran evento, que es la Oktoberfest. Y precisamente lo que ellos están es desarrollando un proyecto, investigando cómo conseguir que ese evento tenga el menor impacto en todo lo que es residuos, consumos energéticos, eficiencia, etc. El segundo aspecto, que es un poco un tazo común, es la conciencia, como os decía, de las redes. Todo el mundo hace las ciudades, todo el mundo participa, y de ahí el rol de los anfitriones, pero además algo muy importante y que nosotros, en nuestro caso diario, como decía Juancho, en nuestra propia ciudad y en todas las ciudades con las que compartimos estas experiencias, pasa lo mismo. Las ciudades, cada día que abren sus puertas, cada día que levantan sus persianas, tienen dos tipos de ciudadanos. Uno somos los residentes y otro son los turistas. Las ciudades turísticas o los destinos que no lo entienden así tienen un problema, porque enfocan sus estrategias de planificación, sus estrategias urbanas, de seguridad de todo hacia el residente y no hacia el turista, y estamos perdiendo precisamente a nuestro principal cliente, que es el visitante. Por lo tanto, entendiendo eso, entendiendo que todos somos actores y que hay dos tipos de clientes que son nuestros ciudadanos, aunque sea por un día, pues bueno, tenemos casos, en el caso de Barcelona, pues son 1,6 millones de habitantes y tienen 6,6 millones de visitantes. Esos son 6,6 millones de ciudadanos que han estado en esa ciudad y por lo tanto hay que pensar en ellos. Para ser inteligentes habrá que pensar no solo en la recogida, en la seguridad, en los activos culturales, sociales para tus ciudadanos, sino también en cómo darles satisfacción y cómo gestionar esos flujos. En el caso nuestro de Valencia somos 800.000 habitantes y tenemos 2 millones y en Venedor lo mismo sucede. Tenemos que pensar en cuáles son todos los actores que conforman la experiencia de la ciudad y que a su vez son capaces de comunicar con todo su potencial la marca ciudad, la marca de experiencia de tu destino. Y ya, pues bueno, identificamos como algunos desafíos, lógicamente, en los que primero tu producto, que es tu ciudad, que es tu entorno, donde se va a desarrollar la experiencia turística, la tienes que mejorar. El público privado, lógicamente, eso ya se está implantando en casi todos los destinos y es una tendencia general en las ciudades que formamos, European Cities Marketing. Y luego, bueno, el cómo conseguir que todos esos actores colaboren para que esa imagen nacional e internacional sea la más efectiva y utilicen todas sus plataformas y hoy en día, con todo el tema de las redes sociales, que todos colaboren y contribuyan a conformarlo. Luego, el tercer aspecto es este empowerment, cómo los consumidores hoy en día tenemos la capacidad de influir. Y ese es el principal. De acuerdo con todo el estudio de todas las ciudades que hemos hecho, pues es el principal factor en el que todo el mundo estamos dándonos cuenta de que eso hay que gestionarlo de alguna forma. Segundo, pues que nosotros somos ya los propios consumidores los que introducimos datos, los que configuramos cuál va a ser la información que otros usuarios van a recibir. Y por último, pues otro, el último aspecto es, lógicamente, es con toda esta tecnología cómo conseguir esa personalización, cómo evitar la masificación y cómo hacerlo lo más individual posible, lo más dirigido a cada una de las personas. Y para ello, pues lógicamente, hay que saber gestionar, utilizar todos estos mecanismos, todas estas tecnologías que utilizamos. Y hay un factor muy importante que es el mobile. Todos nosotros, se ha hablado antes, hemos puesto algunos ejemplos, en diferentes destinos estamos haciendo experimentos, cómo conseguirlo, porque realmente lo que es la plataforma, el dispositivo, no importa. Eso no importa. Ha ido evolucionando, ya habéis visto ejemplos desde los primeros ordenadores, hoy en día los smartphones, y ahora estamos hablando ya de los wearables, y acabaremos, como decía antes Jimmy, en algo que sea inmaterial. Simplemente es cómo trasladar la información que tú deseas a tu cliente, para que él la disponga y haga de ella el mejor uso posible. Y el objetivo final es que sus expectativas, aquello que hablábamos hace mucho tiempo, cuando la calidad era el tema principal, de que sus expectativas se cumplan. Bueno, pues ese flujo de información hay que, no solo recolectarlo, sino trabajarlo, utilizarlo y saber gestionarlo. Entonces, todo lo que es la creación de contenidos sociales, pues lógicamente ese es el gran dilema, cómo trabajarlo y cómo influir en ellos. Y además, vemos que cada vez hay más contenidos que nosotros, los gestores de destinos, no podemos gestionar, no podemos crear directamente, sino que eso es algo natural que se está produciendo y que debe contribuir, que cada vez es todo mucho más gráfico, mucho más intuitivo. Ya no hay grandes descripciones, ya no hay grandes explicaciones, no hay textos, no hay no sé qué. No, a la gente le gusta, pum, pum, dos pasos, tocar, ver, ver, todo muy gráfico. Y además, todos, como decía, igual que antes, los contenidos en las opiniones, también a su vez la imagen de tu ciudad la conforman las imágenes que tú mismo estás captando y veíamos, pues como en alguno de los hoteles, como su imagen es la que los clientes están desarrollando de cómo se lo están pasando y cómo lo están contando. Y además, la instantaneidad, que eso también nos lleva a cómo, destino inteligente, cómo conseguir eso, monetizarlo. Es cómo hacer negocio de esta historia. Entonces, a la hora de medir un poco estas tendencias y estas tecnologías, pues bueno, un poco el estudio que hemos hecho entre todos nosotros, pues detecta primero que hay un montón de canales, no hay ninguno que predomine especialmente, como aquí estáis viendo. ¿Qué hay más? Bueno, pues todos están ya, más o menos, estamos intentando aplicarlo, o sea, hay una conciencia de que eso hay que utilizarlo, pero, bueno, cómo lo utilizamos, ahí sí que hay variedad, ahí sí que es un terreno en el que hay bastante trabajo por delante, porque, bueno, sí que es verdad que, como aspecto inspiracional, lo estamos utilizando, pero luego ya hay mucha gente que lo estamos utilizando directamente para conseguir, pues como marketing, o sea, para conseguir marca, para conseguir crear realmente que sean clientes. El cómo lo entendemos, o cómo lo entiende la mayoría de las ciudades, bueno, pues todas, os decía, todos somos conscientes, pero aquí veis que, bueno, la verdad es que lo que es el terreno por delante de cómo aplicar y cómo realmente utilizarlo, pues la media es bastante baja, estamos aún bastante verdes. Y, por último, pues lo que es las nuevas tecnologías, bueno, sí que hay como tres partes en las que todos estamos más o menos de acuerdo, que una es, por supuesto, todo lo que es información y comunicación dentro del destino, lo que son sistemas de transporte inteligente, porque es lo que permite optimizar la experiencia cuando estamos hablando ya no de un hotel, sino de una experiencia en la que hay multidestinos, y luego, pues el crowd management, también, ¿no? Por ejemplo, vemos que el sistema de transporte integrado es algo que se ha avanzado mucho, y en eso nosotros los gestores turísticos tenemos que poder aprovecharlo para integrarlo dentro de la experiencia y del producto que le ofrecemos al cliente. Luego, sí que es verdad que cómo aplicamos todas esas tecnologías y la comunicación que hacemos entre dispositivos, pues bueno, los QR ya están superados, todo el mundo ha utilizado QR, hay abundancia de QR en muchos sitios, pero bueno, los otros, pues los beacons están aún empezando, y luego hay otras tecnologías, pues bueno, que tienen un coste de entrada, a lo mejor más grande, el NFC, pues vamos a ver cómo lo podemos aplicar, y si realmente tiene una masa crítica, etcétera, ¿no? Luego, pues como veis, in process, o sea, la mayoría están en ello, están trabajando, pero no es un segmento, o sea, no es un aspecto de la actividad en el que realmente hayan ya modelos grandes aplicados y que tengan una experiencia suficiente. Y, bueno, aprovechando que pasamos por aquí, pues os voy a explicar ligeramente cuál es nuestro caso y qué hemos ido nosotros aplicando, ¿no? Dentro de lo que es, perdón, hay una estrategia de Smart City, que precisamente ha estado antes aquí Agustín de Telefónica, bueno, entonces la ciudad, el Ayuntamiento de Valencia, está desarrollando una estrategia en la que primero, pues lógicamente, necesita un Big Data y para eso ha contratado a Telefónica y Telefónica está desarrollando ese mecanismo, esa plataforma en la que todos los sensores, todos los indicadores de la ciudad se puedan recopilar para gestionarlos. Es el primer paso. Podemos tener mucha información, pero si no la sabemos manejar, no sirve para nada. Y dentro de eso, bueno, nosotros, como Fundación Turismo Valencia, nos estamos encargando de la parte turística porque eso ya lo tenemos bastante más adelantado, ya llevamos algunas experiencias hechas y os voy a presentar. Por ejemplo, bueno, lo que estamos intentando es que hay un dispositivo que es una tarjeta turística que permite, como veíais antes, desde el transporte a las entradas, a los descuentos, bueno, a tener incluso acceso a ofertas especiales, bueno, existe un dispositivo basado en una red de transporte que además es inteligente, que ya tiene NFC, entonces, pues bueno, uno de los desafíos es que tú, como usuario, cuando llegues al destino y quieras acceder a ese all-inclusive, esa pulsera, sea vía tarjeta, sea en los teléfonos, sea en una pulsera, cualquiera que sea el dispositivo, tú tengas ya la capacidad de acceder directamente, como ahora es posible, con el transporte, pum, pasas, luego llegas a un sitio con su descuento, pum, o pagas la entrada y haces así. Y todo eso tiene un valor para los gestores de destino que tenemos que explotar, que es la trazabilidad, es saber qué hace, cómo se comporta, dónde compra, cuándo lo hace, dónde se mueve, etcétera. Y eso tiene una información muy relevante para los gestores de destino, para cada una de nuestras empresas y para la ciudad en general. Por ejemplo, nosotros, algunos ejemplos, pues bueno, que estamos trabajando, perdón, a ver, acá, bueno, pues esto es más gráfico. Bueno, con el tema de restaurantes, pues bueno, crear un sistema, una plataforma de restaurantes, de reserva, de atención y de pago, que suponga, pues la facilidad para gente que no conoce el idioma y para las empresas que son pequeñas, que no están todo el mundo atendiendo, no tienen el teléfono, no saben hablar tampoco su idioma o no tienen un sistema de reserva, bueno, pues hemos implementado un sistema de reservas digital, de forma que existe un libro de reservas a disposición del restaurante y cualquier usuario, desde cualquier punto del mundo, en cualquier momento, puede hacer una reserva en ese restaurante y sabe que tiene la confirmación y encima puede hacer el pago. Bueno, pues es una facilidad que de otra forma a muchos de estos restaurantes les impediría llegar a los clientes y muchos clientes se verían inhibidos, ¿no? Bueno, pues es una herramienta un poco inteligente que ya hemos ido desarrollando. Luego, por ejemplo, bueno, pues todo el tema de trazabilidad que os decía, pues estamos desarrollando una nueva app que hemos realizado tras un estudio profundo de cuántas app, si app son o no app, porque eso es otro dilema entre todas las ciudades, hay ciudades que son app free, ellos no hacen aplicaciones, se vuelcan en la versión móvil. Bueno, nosotros vamos a trabajar en una versión móvil que sea similar a la app para combatir ese problema del roaming, del coste del acceso a poder utilizarlo para nuestros turistas extranjeros. Entonces, bueno, pues con esa app tú tienes lo mismo, tienes toda la disponibilidad de tu ciudad para cualquier momento, desde tu teléfono y donde estés y además, pues como está referenciada, bueno, llega el momento y el lugar en el que a ti te interesa ir a comer, no sabes dónde porque no conoces tu ciudad, puedes consultar un mapa, puedes preguntar o puedes recibir ofertas que es lo que nosotros estamos implementando de forma que los restaurantes de esa zona digan yo tengo seis mesas disponibles, voy a ver cómo las ataco, voy a lanzar una oferta para todos los clientes que estén en un radio de 200 metros para dentro de dos horas que puedan reservar con un 10%. Eso ya está trabajándose y es una forma de que el consumo sea más impulsivo pero además ofrecemos un servicio para gente que de otra forma pues pueda acabar comiendo una empanadilla, y nosotros lo que queremos es que no gaste una empanadilla sino ponérselo fácil para que se gaste 25 euros. Entonces, dentro de ese ciclo de todo el ciclo de compra del consumidor nosotros intentamos poner herramientas para que sea más fácil, más interesante, más rápido y más rentable para todos nosotros. Por ejemplo, bueno, desde, por ejemplo, una plataforma web que ya todo el mundo tenemos pero bueno, que lo que tiene que ser es disponible en diferentes idiomas para que todos nuestros públicos puedan tener acceso a él y además que tengan servicios directamente ya de online booking, o sea, la gente ya a través de la página web ya tiene la entrada y se evita colas, tener que ir a comprarlas en un sitio o hacer, pasar por taquilla, lo que sea, bueno, como en cualquier industria hoy en día de servicios y cultural, pues tú ya tienes tu bono y tú vas directamente y eso lo hacen a través de una página web en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego tienen incluso, pues bueno, creamos en su momento diseñamos una oficina virtual por eso, porque la gente no quiere buscar contenidos y navegar por menús, le gusta tocar y ir buscar y tal. Bueno, desarrollamos algo que yo creo que fue demasiado pionero en su momento y lo tenemos ahí pero no tenía tantos usos que es, bueno, tú tienes realmente un asistente virtual para preguntarle, para descargarte tus vídeos, para conseguir tus entradas o para hacer reservas. Luego, todos los app's que ya os he comentado y luego incluso un sistema realmente de atención personal que también comentamos que detrás están por las personas. Llega un momento en que por algún sistema, por algún momento, por alguna circunstancia el sistema puede fallar o tú puedes necesitar el contacto y necesitas una persona al otro lado. Bueno, pues culminamos ese proceso teniendo a alguien con el sistema este de ZUPIM de que tú tienes una duda, tú la envías y cualquier persona de nuestra oficina en cualquier momento o desde cualquier sitio puede contestarla. No hace falta que esté con el teléfono y que esté sentado, sino que puede contestarla vía este mecanismo. Una vez están aquí, bueno, pues la gente ya está aquí, ya no ha planificado, ahora lo que está haciendo es consumo de ciudad. Bueno, pues tenemos la versión .movil en la que los contenidos son distintos porque los contenidos que van a utilizar de la ciudad son otros. Ya no están planificando y lo que viene es cómo moverse, a qué horas están las cosas abiertas, qué pueden utilizar, etcétera. Ya no están buscando inspiración, ¿no? Vale, pues entonces tenemos .movil y unas app's que lógicamente tienen que darse servicio. Asimismo, lo que decía, pues una Smart City Card que te permita tener la ciudad en tu bolsillo, que es como nosotros lo decimos, tú llegas al aeropuerto, ya te subes al metro, llegas a tu hotel, puedes comprar las entradas con descuentos, puedes volver a desplazarte en autobús porque no sé qué, puedes hacer unas compras y tener también unos descuentos, luego puedes ir a hacer unos restaurantes, etcétera. Bueno, ese es un dispositivo que tiene que ir creciendo, pero que pone la ciudad a tu alcance. Luego, por ejemplo, productos concretos, pues bueno, una restaurant week, el crear un motivo, dos, durante el año y estáis todos invitados a partir del día 13 de noviembre a disfrutar de 65 restaurantes que todos ponen menús a vuestro alcance y que nosotros gestionamos en la plataforma electrónica de forma que tú puedes hacer la reserva cuando quieras, como quieras y además te la garantizamos, haces el prepago, el restaurante lo tiene confirmado y tú ya te olvidas porque has hecho, incluso lo puedes pagar con tarjeta o con Paypal, por ejemplo. Y luego, pues bueno, otros sistemas que ya todo el mundo tiene que son mapas interactivos que puedes descargar en tus tablets o que tengas en dispositivos en el hotel, etcétera. Y por cerrar el ciclo, bueno, pues el uso de las redes sociales para esa recomendación, cómo estimular que la gente durante su experiencia y cuando se vuelva para casa cuente lo bien que lo ha pasado, lo enseñe, lo recomiende y de alguna forma sea nuestro embajador que es lo que queremos desarrollar. Y que además, pues lo que se pretende y es algo imparable pero hay que intentar que sea en la dirección correcta es que sean pues contenidos que ayuden y que motiven no solo las quejas y que eso hay que gestionar las reclamaciones sino que cada vez los contenidos en más dispositivos y en toda la red sean positivos, sean de la ciudad, sean interesantes y que se alineen con la estrategia. Y eso es un poco el trabajo que intentamos hacer aplicando todo este tipo de tecnologías. Bueno, pues gracias y luego si queréis estoy a disposición. Muchas gracias, Jaume. Se lo damos a Ramona si acaso. I think you have switched the channel. Mira la antena, pásasela para... Está en la CPU, Pablo, abajo. ¿Hay un USB ahí? Sí. Vale, se lo pasamos a Ramona y así lo... ¿Eh? El grande, uno grande que pone Logitech. ¿Vale? Y así lo... creedme que yo soy una persona feliz. ¿Eh? Hasta me di cuenta que me cambiaron absolutamente todo. ¿Tenéis esa sensación vosotros? ¿Sí o no? Porque ahora soy una persona felizmente inquieta. Porque me han cambiado todo. De lo que está hablando es de una ciudad participativa, conectada, una ciudad en la que los diferentes prismas se tienen que combinar en un pequeño laboratorio que se llama Departamento de Marketing en la que tienen que programar todo lo que Jaume ha comentado. Y pensad que esto es una putada, ¿eh? Y os voy a decir por qué es una putada. Porque todo lo que yo he estudiado de marketing hasta la fecha de hoy, 46 años estudiando... Bueno, 46 años en la vida, 26 años estudiando marketing, no me ha servido de nada. ¿Hay algún millennial en la sala? ¿Hay algún millennial en la sala? Yo soy doble millennial. Yo soy de la generación de los baby boom. ¿Algún millennial? ¿Alguno que nació a partir de los años 80? ¿20, 25 años? Levantad la mano, por favor. Unos cuantos, ¿eh? Pensad que vosotros veis la vida radicalmente diferente, no por un salto generacional, que también, que vuestros padres, incluso que vuestros hermanos mayores, sino que coincide en el tiempo que un pequeño invento del hombre que se llama Internet ha venido a revolucionar absolutamente todo. Y revolucionar absolutamente todo quiere decir que nos han cambiado absolutamente todas las preguntas del examen. justo el día de hacer el examen. Cuando habla de empoderamiento, empowerment, Jaume, está hablando de la crisis que están viviendo ahora mismo las empresas, las instituciones, los organismos, por entender qué está ocurriendo en este lado de la sala, no en ese lado de la sala. ¿Pensáis que eso es un desafío? Ese es el gran desafío. El gran desafío es entender qué narices está pasando ahora con vosotros, los millennials. Pero no solo con eso, sino qué está pasando con la generación Z. ¿Sabéis cuál es la generación Z? La que viene justo delante de vosotros. Aproximadamente tres pantallas estáis manejando vosotros a la hora de conformar vuestro universo, vuestro mundo. Tres pantallas. ¿Quién utiliza las tres pantallas? Yo utilizo las tres pantallas. Juancho, define tres pantallas. Móvil, tablet, televisión, ordenador, me da igual, tres pantallas. ¿Sí o no? La generación Z, que es la que viene, utiliza cinco. Cinco pantallas. Si ya es difícil hacer marketing para tres pantallas, ¿os podéis imaginar ser relevantes en cinco pantallas? ¿Sabéis lo que os preocupa a vosotros? ¿La generación millennial? El presente. ¿Sabéis lo que le preocupa a la generación Z? El futuro. Y si no estáis pensando en el futuro ahora mismo, tenéis un verdadero problema. El problema de una persona de 46 años que a lo mejor no quiere entender qué está ocurriendo y ha dejado de ser relevante con 46 años. Con 46 años puedes dejar de ser relevante si tienes un papi con pasta, eres funcionario, tampoco, porque las cosas están jodidas, o no sé, tener mucho dinero en el banco. Pero con vuestra edad nadie se lo puede permitir, ni siquiera con mi edad nos podemos permitir ante los cambios de época que estamos ahora mismo viviendo, no entender los desafíos. Yo creo que ese ha sido el arranque del foro de esta mañana, ¿no? Fijaros, Ramona viene del Think Tank Digital de Yahoo, el Digital Tourism Think Tank, en el cual yo tengo la suerte de participar junto con Dimitris como experto. Y ahí nos preocupan todas estas historias, nos preocupan realmente del futuro, nos preocupan realmente de qué va a ocurrir con nuestras sociedades, las sociedades del ocio. Cuando yo empecé en turismo, hablábamos de turismo y solo estaba en los hoteles y empezó a complicarse la cosa. Ahora hablamos de ocio y hospitalidad, un enfoque un poco más amplio, esperar lo que viene por delante. Si estamos hablando de que dos tercios de la población en el año 2020 van a ser urbanitas, esos urbanitas necesitan mucho ocio, mucho tiempo donde invertir ese espacio que les queda. ¿Habéis leído los últimos artículos que han aparecido en el país sobre la fábrica 4.0 que están empezando ya a desarrollarse tanto en Alemania como en el País Vasco? Os debería de preocupar, están introduciendo los robots y las tecnologías artificiales dentro de las cadenas de producción y los alemanes son unos tíos muy cucos. Han firmado con los sindicatos que el robot va a ser una ayuda del trabajador, no va a desplazar al trabajador. ¿Y eso qué va a significar? Si unimos eso al teletrabajo va a significar que radicalmente la sociedad que nosotros hemos conocido, incluso la que habéis conocido vosotros, va a cambiar y a lo mejor una persona con 60 años está ya jubilado o está envenidor gestionando el robot que le está sustituyendo. Es decir, la ubiquidad va a llegar a nuestras vidas. Pensad en grande, preocuparos por el futuro porque es donde vais realmente a pasar el resto de vuestros días. Ramona nos va a hablar de la planificación estratégica de marketing de Iguan Media donde coordina las actividades de investigación y consultoría. en realidad el think tank lo que hace es acompañar más que a las empresas acompañar a los destinos, acompañar a los países e intentar dibujar el escenario en el cual van a tener que asumir los riesgos del futuro. Ramona, cuando quieras. Gracias. 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 I'm the only one who's going to talk in English today so my translator told me to break every now and again so at every slide I will break every now and again and then she will translate everything into Spanish and hopefully that will work out quite smoothly for everybody. So I will talk about digital trends in travel today really focusing on destinations, businesses and also intelligence. First of all I'm going to kick off sort of rethinking more from a strategic perspective and after that I will share a recent research that we have done in mobile focusing on digital natives. Bueno, hoy voy a hablar de las tendencias digitales en los viajes centrándome sobre todo en los destinos, negocios, inteligencia así que empezaremos replanteándonos las diferentes perspectivas y luego compartiré también una investigación que hemos realizado sobre los nativos digitales. Over the last couple of months we've really been trying to rethink everything that we've done in tourism for a while. I think you're all quite familiar with the travel cycle and at the think tank we've really tried to think about how is this changing, how does the thinking of destinations and tourism businesses need to change in order to adapt to what visitors are actually doing in your destinations or when they're visiting your business. So you know all the different stages, dreaming, planning, booking and sharing and I think for a very long time most tourism business and destinations thought that sharing is only taking place sort of when they're actually in the destination but that's actually not true it's happening throughout the entire travel cycle. Well, in the last two months we've re-planteed everything that's happening the cycles of travel the changes that are necessary how we have to change the things when we talk about destinations and we see that there are a series of different phases that is to share to dream, to plan, to reserve and then it's important when we talk about a destination to share all that information with everyone. So the first thing you really need to think like human I think that's something a lot of people in tourism keep forgetting and that's really a major issue. Also think about storytelling stories are very powerful they're really personal and they really sell your business and your destination. Also now with TripAdvisor Reviews a lot of people they really like to follow suggestions of other people maybe friends and family but also other visitors who will tell you exactly what's happening in the tourism business and the destination so it's all about opinions and moments and sharing of moments is becoming much more important now especially with the use of hashtags and now coming across all different platforms from Twitter, Facebook, Instagram and also Snapchat is really coming up quite strongly now. What's the first thing that we have to think and that a lot of people forget although it's something very important is to tell stories that are very personal and very powerful whether you travel with your family or whatever but all these stories that are told are opinions and moments that are shared moments and that is that today is very important that are shared through a hashtag the second really important thing that we have to consider is you have to think digital experience that's so important now at all stages so when you're dreaming you really need to provide engaging immersive content that gets people to dream but also to share when they're planning a trip it's really important that the whole digital experience experience works like a Swiss army knife really and when it comes to booking it really needs to be quick and it needs to be pain free because nobody wants to spend sort of hours and hours trying to book something you will not do it and we all know it and sharing is very very important and what we see now is that a lot of visitors are seeing sort of free wifi as really as a human right rather than just some luxury and that's a big change otra cosa importante son las experiencias digitales por ejemplo cuando hacemos un viaje el sueño que nos implicamos y todo eso se comparte entonces cuando estamos planificando el viaje es muy importante que tengamos en cuenta esa experiencia digital que funcione perfectamente como una navaja suiza porque al final cuando hacemos la reserva queremos que sea algo rápido con pago fácil no queremos pasarnos horas ahí porque si no al final no lo vamos a hacer incluso pues claro ya al visitante hay cosas que antes por ejemplo la wifi gratis le parecía algo como un lujo ahora ya lo consideran como un derecho y eso hay que tenerlo en cuenta 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 en la república por ejemplo cuando esta mañana volaba desde viena y que ha estado en la república checa ha tenido una experiencia increíble sin problemas con el wifi ha podido compartir toda su experiencia por email con wifi sin problemas en el aeropuerto en el tren con lo cual puedes compartir todo esto y es increíble porque no se puede ver esto en todos los países de Europa todavía y el tercer punto que hay que tener en cuenta es pensar en móvil primero porque es algo que se utiliza en todas las fases el turista el visitante va a utilizar un dispositivo móvil para reservar mientras está en el destino y posteriormente también y ahora pasaría la segunda parte de la presentación que se centra en este estudio sobre los nativos digitales y cómo es su experiencia y cómo utilizan las tecnologías cuando hablamos de nativos digitales nos referimos a personas que tengan menos de 35 años y parece que aquí en la sala sí que la mayoría era el caso que tenían menos de 35 o al menos lo parecen y los nativos digitales tienen un tablet y tienen un smartphone y se usan en todas las fases de viaje y se buscan via online web sites eso es completamente normal para ellos creo que no sabrían lo que una agencia es muy común si son de 20 y 60% de los nativos consideran su smartphone como compañero y eso es los nativos digitales utilizan los dispositivos móviles en todas las fases para una reserva lo hacen en la web ya ni siquiera saben lo que es una agencia de viajes y el 60% de ellos consideran que su smartphone es un compañero de viaje hay también otros términos que se usan para los nativos como millenials o generación X, Y y Z pero básicamente estamos hablando de la misma grupo de personas que también hay otros términos que se utilizan como los millenials la generación X y Y Z pero realmente se refiere al mismo grupo de personas la idea es que es la idea que tenemos de estos nativos digitales y en los dos últimos meses hemos estado pensando sobre este grupo de personas como los jóvenes aprovechan o sacan provecho de estas experiencias entonces como aprovechan esta experiencia por ejemplo en los destinos o atracciones en su propia ciudad todo aquello con el teléfono móvil so we did a research in the summer in London and in the following I'm going to present some of the results that we found hemos hecho un estudio este verano en Londres y vamos a mostrar ahora los resultados so we actually did well we split the participants of the study into two different groups and we had two different evaluations we focused on two different places one is the Queen Elizabeth Olympic Park in London and that's really sort of a place to visit it's a destination within London as a destination and the other one is the V&A which is a very famous attraction and a museum Can I have a hand up who in this room knows both those places two or three that's good and who knows one of them that's really good yesterday in the Czech Republic nobody knew either of the places so what did the results show we looked at different things we wanted to ask the participants so what do you expect to see when you visit those places we wanted to see their reactions when they actually browse through a full website and a mobile optimized website and we wanted to see how the experience both on the well on a full website and on the mobile optimized website would impact on their perception of the attraction and of the place what do you expect what do you expect were what do you expect of the visitors to these attractions and their reaction when they navegated on the page normal or the web optimized and then how they could change what they expect to see in that attraction or how they planned when they naveged on the two versions of the page Para los que no conozcan el V&A, es decir, que recibió 3 millones de visitas en 2013 y es la sexta atracción más famosa del Reino Unido. Es un sitio donde se puede ver mucho arte contemporáneo y diferentes exposiciones, como de moda, por ejemplo, etc. Cuando nos preguntamos a algunos de las personas sobre esto, estas son las respuestas que recibimos. Miguel de Portugal dijo que no había escuchado de un museo, pero no lo conocía. Y, interesante, si estás en Londres, si estás en el museo, hay muchas señas en el underground, señas en el piso, señas en el piso, señas en el piso, señas en el museo. Víde por el museo, Victoria and Albert. Por ejemplo, registramos algunas de las reacciones o comentarios que hacía la gente. Por ejemplo, uno de ellos dice, nunca he oído hablar del museo, sé que está por aquí, he visto cosas en la estación de metro, pero no lo conozco. Y es cierto que en esa zona de Londres hay mucha ciencia ahí en el metro, se puede ver por el suelo, que pasas por ahí, lo ves incluso, pasas delante del museo, pero la gente no sabe que está ahí ni sabe que hay, porque lo que hace es que se está mirando al móvil y no se da cuenta de todo lo que hay a su alrededor. Y la Queen Elizabeth Olympic Park es, of course, donde la Olimpí Games en 2012 se han participado. Millions de personas realmente han visto la Olimpí Games. Se han publicado en todo el mundo. Se han publicado muchas impresiones, mucho sharing en Twitter y en los sociales sociales. Y el Queen Elizabeth Olympic Park es donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos y hubo, por supuesto, millones de espectadores que siguieron los Juegos. Se retransmitió por todo el mundo, con lo cual hubo muchas impresiones a través de Twitter, las redes sociales, una cobertura masiva de todo el evento en ese parque. Y, de nuevo, tuvimos algunas respuestas similares cuando preguntábamos preguntas sobre esto. Alguien pasó el parque de Olimpí Games todos los días en un tren y no tenía ni idea de lo que era, de lo que podían hacer allí. Y había también reacciones similares, que preguntábamos a la gente sobre este parque y gente que pasaba por ahí delante todos los días con el metro no sabía lo que había ahí dentro. Con lo cual, queríamos ver cuál era la percepción y la reacción cuando les preguntábamos por estos dos lugares y también la reacción cuando navegaban por los dos tipos de página, la completa y la optimizada para móvil. Así que, de nuevo, algunas de las percepciones sobre el lugar, en términos de la Olimpí Games, es un lugar donde hay muchas statues sobre la Queen. Probablemente hay muchos factores sobre ella y puedes encontrar todo sobre ella. Y cuando les preguntábamos sobre la V&A, ellos dijeron que hay muchas pinturas y armas, algo muy viejo y no muy interesante. Así que cuando preguntábamos a la gente, pues algunas de las reacciones sobre el Parque Olímpico, la gente decía, pues sí, supongo que es un parque con fuentes y estatuas sobre la reina. O por el museo, pues sí, en el museo, pues seguro que pintura y cosas, armas y cosas así antiguas de historia. Esa era un poco la percepción que tenían. Así que, teniendo esas reacciones en ambos casos, pues queríamos ver cómo tenían que ser las aplicaciones móviles para poder compensar esa situación. Con lo cual queríamos ver cuál era la reacción cuando los dos, la página completa o la página optimizada. Esta es la web actualizada para la V&A, creo. Y ellos dijeron que, cuando miramos a esto, ellos dijeron que no creo que esto es para la mobile. Esto es definitivamente no móvil optimizado. Es muy tan pequeño. Y la segunda cosa que hicieron fue que ellos zoomed en directamente, como si era algo muy natural para ellos. Lo que hicieron es que ellos dijeron que no lo hicieron. Ellos dijeron que ellos dijeron que tenían bastante conocimiento sobre el hecho de que era optimizado móvil. Por ejemplo, en esta que vemos es la página no optimizada del V&A. Y enseguida la primera reacción era, pues, esto no es para móviles, porque, claro, salía muy pequeño. Y la primera reacción, pues, poner el zoom para poder ampliarlo, porque detectaban enseguida que eso no funcionaba bien para un móvil. Y lo mismo para esta otra página, decían, pues, no me gusta esta web, no es apropiada para teléfonos, no me parece atractiva. En cambio, cuando mostrábamos esta versión, que es la optimizada para el V&A, y les preguntábamos su reacción, a ver cómo, si les gustaba la página o no, pues, las reacciones, en general, eran del tipo, es una página fácil de entender, tiene un aspecto genial, y enseguida sí que les parecía que era mucho más fácil. Y lo mismo ocurrió con la página optimizada del V&A, donde ellos decían, me gusta, es muy colorante, hay muchas imágenes ahí, y me gusta. Y lo mismo ocurrió con la página optimizada del Parque Olímpico, pues, que la gente decía, esta página tiene mucho color, me gusta, hay muchas imágenes, esas eran las reacciones. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la percepción? Y cómo lo hicieron los digital natives, ¿cuál es la dos websites? Y aquí, en la derecha, puedes ver que, cuando les describieron la optimizada web, ellos decían, es muy creativo, es atractivo, es interesante, me gusta. El círculo rojo te muestra el full website, y puedes ver que hay una gran diferencia, alrededor de dos o tres puntos, para cada uno de los diferentes criterios, donde el full website, en realidad, era mucho más bajo. Y así que estudiamos las percepciones de las diferentes páginas de cómo funcionaban, cuál era la impresión, y siempre se destacaba, cuando era la versión optimizada, pues, que era creativa, atractiva, interesante, que era fácil de utilizar. O sea, que esos son criterios, por eso está marcado con el punto verde, el punto rojo, porque había una serie de criterios que, claramente, sí que había una diferencia que funcionaba mucho mejor. Y, cuando miramos al Parque Queen Elizabeth Olympic Park, realmente vimos una imagen similar allí, también, de que la web móvil optimizada estaba funcionando muy bien, y el full website, la experiencia, era muy pobre. Y, en este caso, puedes ver que la diferencia entre las dos experiencias y el ranking, es, en realidad, mucho más drástica. Y fue bastante similar con la del Parque Olímpico, que también la inversión optimizada funcionaba muy bien, y la experiencia con la página no optimizada era bastante mala, porque iba mucho peor, con lo cual, sí que hay diferencias en las dos experiencias muy claras, incluso la diferencia entre unos y otros, si vemos los puntos, todavía más drástica, esa diferencia entre las dos páginas. Con lo cual, sí que vemos que para los nativos digitales hay un cambio de percepciones en cuanto al uso móvil. Y, en realidad, es realmente un cambio de percepciones, y eso es realmente un aprendizaje, creo, para todos los turistas, y para los turistas, y para los turistas, y para todos los turistas, y para todos los turistas. Y, en realidad, en realidad, en realidad, nosotros descubrimos cómo dramática, y, en realidad, una presencia no optimizada, puede realmente damage la percepción que los turistas tienen sobre tu negocio, y también el nivel de inspiración, y también, si esos turistas quieren venir a visitar tu negocio, o si, en realidad, quieren librar también por tu sitio web, y eso es realmente una gran cosa. Con lo cual, sí que hemos visto que ha habido un cambio de percepción, y, entonces, a través de este estudio, hemos visto que para el turismo, los destinos, sí que es muy importante este cambio, porque el daño que puede hacer una página no optimizada puede ser importante, porque cambia mucho la percepción que pueda tener el usuario de un negocio, de lo que sea. O sea, ese nivel del impacto puede hacer que sí que quiera visitar, o sí que quiera reservar, y va a ser muy relevante cómo se plantee el uso de la página. Y hemos encontrado que el diseño, contenido visual, imágenes, vídeos, y también ayuda para contenidos prácticos, como las horas de abierta, las mapas, son muy, muy importantes para los nativos digitales. También hemos visto que el diseño, las imágenes, los vídeos, todos los mapas que se abren, etc., sí que resultan muy importantes para los nativos digitales. Y cuando todas estas cosas no estaban presentes en un sitio completo, los nativos digitales decían, no me gusta, no quiero estar en este sitio, no me interesa en el lugar, quiero volver a Google y buscar algo más. Y si no están presentes estos elementos, pues lo que va a hacer un nativo digital es decir, no me gusta, no me interesa, entonces buscará otro sitio distinto para ir o para ver. Y esto ocurrió lo mismo con diferentes países, China, Rusia, Estados Unidos. Cuando hay muchos datos, cuando hay muchos datos, cuando hay muchos datos, cuando los páginas eran muy aburridos, no tenían ningún imágenes, la gente dijo, es demasiado texto, no quiero mirar. Y al mismo tiempo, cuando hay contenido visual, contenido que querían ver, que querían leer, que querían leer, y querían también quedarse en la web y ver más sobre el lugar. Con lo cual, cuando había mucho texto que resultaba aburrido, no querían seguir navegando por la página. En cambio, cuando había mucho contenido visual, sí que les gustaba y entonces seguían navegando por la página para ver más cosas. This is actually the site of the Victoria and Albert Museum and something quite interesting happened. Lots of people looking at even their mobile optimized website when we asked them, so what do you think you can see that it said, oh, it's a fashion boutique, a lot of the Asian digital natives said, oh, can we do shopping there, I don't think that's for me, I think that's for my girlfriend, she really likes to shop, so I don't think that's interesting. So I think the interesting point here is you really need to select the content and the images also quite carefully in order to present your brand, your offering and the experiences, because clearly when they looked at the website they didn't really know what they could get or why they should visit. También vimos incluso en la versión optimizada del Victoria and Albert que mucha gente pues lo miraba y decía, pues mucha cosa de moda, etcétera, esto no es para mí, esto será para comprar, a lo mejor le interesa a mi novia. Con lo cual nos indica que hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar pues las imágenes, el contenido que se debe hacer con cuidado, porque a veces la gente miraba esta página web y realmente no sabía lo que le estaba ofreciendo ese sitio, no quedaba claro. So the next thing we looked at was how much did the initial perception change when they looked at a mobile optimised site versus a post browsing perception and as you can see, the initial perception for the Queen Elizabeth Olympic Park when we asked them what can you see there, what can you do there, was actually fairly low, but after they had such a good experience on the mobile optimised site, their post browsing perception was much higher and a lot of people said, actually now I do want to visit that, I do want to go. Con lo cual es importante también tener en cuenta cómo puede cambiar la primera impresión que puedan tener al utilizar las páginas optimizadas o no optimizadas, porque lo que ocurrió con la página del Parque Olímpico, porque a lo mejor la gente al principio, la primera percepción que tenía es que no quiero ir a ver este sitio, pero después de haber navegado por la página optimizada para móvil, cambiaron sus expectativas y su impresión y dijeron pues mira, ahora sí que quiero ir a visitar este sitio. So there's really a high importance of context as well when the digital natives access different websites, so maps and location awareness is really key, this is an image of actually one of the participants who took pictures of the museum and then we asked her lots of questions about it and she had no idea where she was or that it was literally just behind her, so that's also quite funny. Just a couple of quotes, but I won't go into that. Por tanto, sí que como vemos, la impresión es muy importante cuando elegimos los contenidos para los nativos digitales y también es importante la localización, los mapas o hacer una foto del museo porque incluso a veces a gente que se le estaba preguntando sobre el museo, enseñándole cosas y tenía detrás el museo y no se había dado ni cuenta. Y luego pues tenemos también ahí algunas citas, pero no vamos a entrar en eso. So context is really important and there were three quite key observations that we made when we made the study. So immediacy is key and by that I mean if a visitor is already in the destination, if they go to your website, all they want to know is the opening hours, how much it costs and where they are and how they can get to the place. The fact that there might be a nice video or there might be lots of descriptions about what's on in the museum and what can they see, that might actually not be that interesting for them in that very moment when they're there. And the minute they land on the website they want to know what this place is all about straight away. And if they cannot get this out of the first, of the landing page, then they will just turn away from the website. Y lo importante también es que quieren saber qué es ese sitio, qué les puede ofrecer de forma inmediata. Si no lo pueden ver en la primera página principal, se van a ir a otra página. Y aquí tenemos algunas de las claves de lo que hemos aprendido con el estudio. Es cierto que los nativos digitales nos han enseñado mucho que hay que pensar la importancia de la experiencia que tienen ellos en la web y de la importancia de cómo hay que presentar los contenidos, cómo la información, eso es realmente clave para los destinos o el negocio. And you really need to get your visual content spot on. So the selection of images, the selection of content really needs to match what you want to offer and how you want your visitors to perceive your destination or your tourism business. Y es importante que todas las imágenes, los gráficos, los efectos visuales estén perfectos, muy bien elegidos para que concuerde con lo que realmente estamos ofreciendo en ese lugar o en ese destino. También nos dimos cuenta de que es importante el color, el tipo de letra, porque a veces las reacciones eran simplemente, ah pues no me gusta este color, no me gusta este tipo de letra. Con lo cual los nativos digitales son muy críticos. And don't forget location, 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 that's really really key. All of the directions to the place should be very easy to find on your website. If a visitor can't find it on your site, they will just go elsewhere, to other channels, to other places where they know that the information is there. Y una cosa realmente importante es la ubicación, 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 porque eso es fundamental. Si el usuario lo que quiere encontrar en la página, las indicaciones que haya para llegar al sitio, que sean fáciles de encontrar. Si no lo encuentra fácilmente, pues al final acabará yendo a otro sitio. Y try and always exceed expectations. Because one of the things that we see that very often the perceptions and the expectations of going to certain websites were fairly low. So then when they had a very good experience, their expectations were actually met or even exceeded, which resulted in actually the willingness and the wish to be able to go to that place and to visit. And I think that's really really key because you are competing against so many other places, so many other opportunities in your destination. So standing out and making sure that visitors are actually choosing your place, your destinations and your experiences above others, that's really key today. And also have to take into account the importance of the expectations and the perception of the user. Because sometimes, at the beginning, they suelen ser quite low. So, what we have to try to do is, once they navigate through the page, is that these expectations, at least, be fulfilled or be overcome, so that they have the desire to go and visit that place. That's fundamental because today there are so many places, so many opportunities in any destination, that it is important that you want to go to your destination or want to go to your experience and not go to another place. And thank you very much. Thank you very much. Thank you, Ramona. Storytelling. Marketing. ¿Habíais oído hablar del storytelling? ¿Perdón? Marketing emocional. Entonces, lo metemos debajo del marketing. Uno de los problemas que tenemos la gente, que tenemos el marketing en las venas, ¿no? Que todo es marketing. Bueno, las historias. Las historias, el relato. Las historias, el relato es algo que nos persiguen desde que salimos de la cueva. De hecho, yo recuerdo la cueva, ¿conocéis la cueva del Parpayó en Gandía? Se encontró allí el fuego más antiguo que se ha detectado en Europa, 120.000 años de antigüedad. ¿Y qué significa fuego? Procesar los alimentos, pero también significa calor, el poder estar alrededor de una hoguera. Y alrededor de la hoguera surgen las historias, ¿no? Los relatos siempre han sido las unidades de conversación mínimas que se han utilizado para transmitir la cultura, ¿eh? Y la cultura digital se transmite a través también de los relatos. Y el relato es contenido, y el contenido es una de las, yo creo que de las ciencias que hemos descubierto en el marketing digital. Cuando hablamos de contenido muchas veces en las presentaciones, o cuando hablamos de Smart Cities y hablamos de cómo digitalizar una ciudad, hablamos de cómo canalizar ese contenido y hacerlo relevante para las audiencias. En este caso, para los que nos excusan desde el otro lado de las pantallas, ¿no? Y eso es muy complicado hacerlo, porque tecnológicamente lo tenemos todo resuelto, pero vuelvo a hablar de la comunicación inteligente, ¿no? Cómo llegar de una forma precisa a captar vuestra atención, vuestro interés y provocar deseo, ¿no?, de viajar hacia un destino u otro o de consumir un producto u otro. Y esto me lleva a mí a introducir al próximo ponente, a Pablo Sánchez, y el enfoque que están adquiriendo ahora mismo las ciudades digitales, ¿no? Yo recuerdo hace aproximadamente 10-15 años hablábamos de, ya hablábamos de las ciudades, no de las Smart Destinations, que eso nos gusta los de marketing también poner el Smart Destination, sino de los destinos o de las ciudades digitales, ¿no? Ya empezábamos a intuir de alguna forma los planificadores, los tecnólogos, incluso los destinos, que la tecnología va a aportar, yo creo que desafíos, pero también retos. Retos para poder, bueno, poder interactuar con el ciudadano, por un lado, pero también con los visitantes. Os voy a poner un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo ahora mismo y de lo que va a pasar, lo que os decía, ¿no?, mañana mismo. En el momento en que seamos capaces, y ya lo somos, de conectar esas balizas que nos están dando inputs, nos están transmitiendo información a través de los móviles, a través de las máquinas que van discurriendo por las ciudades, a través de los wearables, ¿sabéis lo que es un wearable, no?, estos aparatitos que llevamos que están conectados que nos resuelven muchos problemas y muchos, los wearables que nos interesan a nosotros, no los que nos interesan a los fabricantes, ¿no?, a través de la capacidad de proceso que tienen los ordenadores en la actualidad. Y doy un pasito más a través de la inteligencia artificial. Cuando toda esa información se junte en un punto y seamos capaces de explotarla y sacar beneficio o provecho de ellas, os podéis imaginar cómo vamos a interactuar con los ciudadanos y cómo vamos a interactuar con los visitantes. Esto está sucediendo ya, ¿eh? ¿Conocéis Tesco? Tesco está haciendo experimentos en Estados Unidos y es capaz de detectar ya cuando una chica de 16 años está embarazada antes de que lo sepa su padre o su novio. ¿Os parece mágico? Está un poco de miedo, ¿no? Hombre, sobre todo si no se lo has dicho a tu novio o a tu padre. Y es simplemente por el itinerario de compra que has desarrollado en los supermercados. Ahora lo entendéis, ¿no? Qué cabritos. Bueno, pues de todo esto hay que sacar provecho, ¿de acuerdo? Os voy a presentar a Pablo. Pablo yo creo que es de la Comunidad Valenciana el que más sabe de Smart Cities. Y me atrevo a decirlo porque lo conozco en persona y sigo su trabajo. Su trabajo lo tenéis en la red, no hace falta que vayáis a Elche o Alicante a verlo. Aunque gustosamente seguro quise tomar una cerveza con vosotros. Pero lo tenéis en la red. Yo os recomiendo que sigáis, por favor. Hay un problema que a mí, desde el punto de vista del marketing, me preocupa. Y es que tanta tecnología muchas veces tiende a ser un debate tecnológico. Cuando hablamos de marketing tiende a ser un debate de marketingianos. Y es un debate ciudadano, es un debate de los humanos, la tecnología ahora mismo. Ayer teníamos una reunión a las 9 de la mañana hablando del street food. ¿Sabéis lo que es el street food? Llevar la gastronomía a la calle. Habéis entrado y habéis visto el food truck este que está aquí en la puerta que venden perritos calientes. Y estaba la ortodoxia por un lado, estaba la federación de hostelería y gente que son empresarios de hostelería diciendo ¡Ni de coña! ¡Eso es blasfemia! Y había al lado mío una rubia que es amiga mía y se reía. Dice, es que no lo entendéis. Es que ellos no piden permiso. Ellos piden perdón. Los que están emprendiendo ahora mismo y están poniendo ahora mismo los food trucks en la calle, no están pidiendo permiso al ayuntamiento. Sacan el food truck a la calle. Y cuando le llega el municipal dice, ay, yo no sabía que esto... ¿Permiso de qué? ¿Entendéis lo que os digo? Eso es lo que está pasando en este lado. ¿Cómo vamos a atajar todos esos desafíos desde el lado de la planificación y desde el lado de la construcción de un modelo relevante en una ciudad del siglo XXI? Pablo, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción. Como siempre, generosa y excesiva. Pero bueno, la acepto y además como se difunde por ahí, pues nada, es un canal más. Evidentemente, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy con vosotros. Y yo, pues bueno, quiero empezar con una acción muy concreta que es pedir un aplauso para esa señorita por la tremenda labor que está haciendo. No es demagogia del último ponente que también, sino una reflexión sobre lo importante que es el mensaje como el canal. Aquí estamos recibiendo una información, una serie de, digamos, de mensajes. Y es importante, primero, tener un buen canal que nos, digamos, canalice esa información y llegue a nosotros en condiciones concretas. Y además, tener gente en nuestros equipos motivada, comprometida y con habilidades que nos permitan, digamos, ejercer esa vocación global que creo que tienen que tener las ciudades, ¿no? Tengo dos retos. Siendo el último ponente, es uno que no decaiga la atención. Vamos a intentarlo, aunque acaban de bajar la luz y esto ya es bastante peligroso. Y el segundo reto es no resultar excesivamente reiterativo después de las brillantes charlas que hemos escuchado durante estos dos días aquí, ¿no?, de todos nuestros colegas, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Y el tercer objetivo que tengo yo en este rato que vamos a compartir es, bueno, pues intentar descentrar, digamos, un poco el foco en el lugar que está hoy con respecto al discurso de las Smart Destinations, de las Smart Cities, etc. Yo creo que tan importante es la parte Smart como la parte City. Yo creo que en todas estas definiciones de estrategias, en todas las gestiones que se están haciendo, en todos los proyectos, incluso en algunas cuestiones que son ya ciertamente exitosas, la parte de la ciudad, la parte del hardware, la parte física, cómo las ciudades son un valor activo, cómo el territorio es un ancla importante en un momento en que todo fluye y todo cambia de lugar, cómo el territorio, digamos, está siendo de alguna manera relegado con respecto al contenido, a la propia estrategia de determinadas acciones de marketing y de promoción de destinos y, por tanto, también de desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes. Nosotros somos los raritos, somos los urbanistas, somos, en este tipo de foros, por eso nos ponen al final. Somos las personas que, digamos, que de alguna manera trabajamos con el territorio y tenemos la necesidad también, digamos, de reivindicar esa parte más física, sin olvidar el diagnóstico de las circunstancias que estamos hoy enfrentando con esa, digamos, acupuntura que se hace todos los días con las acciones de los ciudadanos sobre el territorio, tanto en plano real, interacción pura y dura con otros ciudadanos, el contacto, esta cosa que se está perdiendo, y ahora con el ébola parece que se quieren perder más todavía el contacto físico, como con los planos digitales, porque hoy se está generando muchísima información, muchísimos datos y se está construyendo una ciudad digital paralela a la real, que no coincide exactamente en plano y en extensión y en territorio, en fin, y en atributos con la ciudad real. Nuestra charla, mi charla, hoy viene parte de la experiencia que tenemos como consultores en planificación estratégica en desarrollo de proyectos de innovación urbana, en concreto en proyectos de ciudades inteligentes y la colaboración que hemos prestado en proyectos que tienen que ver con, digamos, conceptos concretos como la Smart Destination. A nosotros nos gusta decir que, bueno, cuando hablamos de destinos turísticos inteligentes, el cambio es este, ¿no?, de lugares de vacaciones a Smart Destinations, ¿no? Es decir, lugares de vacaciones son muy interesantes, en fin, creo que un sitio, una ciudad como esta, pues es evidentemente un paradigma, si queréis, de un modelo de gestión y de explotación de un negocio. Creo que las cosas funcionan, porque sí, esta mañana hablaba en el desayuno con una persona que me decía que, bueno, pues de alguna manera este sector siempre tiene un comodín en la manga. Puede ser la crisis de los Balcanes, puede ser la crisis en el norte de África, puede ser otro tipo de circunstancias que están, digamos, canalizando y derivando público, audiencia, clientes hacia nuestros destinos y, por tanto, están manteniendo también, digamos, un determinado modelo de explotación. Yo, evidentemente, no soy un profesional del marketing, ni me aspiro a serlo, de momento, ni tengo tampoco ninguna intención de dar ninguna lección sobre marketing, pero sí que es cierto que creo que cómo dialoga, digamos, el mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía, al cliente, a la audiencia, con la idea del relato que ha citado Juanjo, cómo es importante hoy declinar nuevos atributos que tienen que ver con la gestión de la ciudad, con nuevos paradigmas que están utilizando muchas ciudades como nuevos vectores de comunicación, más allá de los tradicionales. La innovación es un vector extraordinario y como mensaje para transmitir valores. Hay ciudades que están abrazando fuertemente este concepto de innovación y están generando toda una industria vinculada al turismo, pero también a la inversión, a los negocios, a la gente que quieres atraer, la famosa atracción de talento, etcétera, etcétera, a través de la innovación, a través de la habitabilidad, a través de la sostenibilidad, a través de la felicidad. Hay ciudades que dicen que son las ciudades felices, son las ciudades de la felicidad. Bueno, pues todo eso obliga al sector, desde mi punto de vista, a abandonar la larga siesta que duerme, si queréis, alumbrado o empujado un poco por la inercia, la inercia de las cosas que van pasando y este tipo de comodines que, por suerte, y por cierto que duren mucho en el sentido de que el negocio pueda perdurar, pero que yo creo que hace falta una reflexión global que, evidentemente, puede venir del lado de las Smart Destinations o puede venir de otro tipo de circunstancias. Bueno, decía Juancho, aquí podréis encontrar ulterior información. Bueno, pues tampoco vamos a insistir demasiado en ello. No tengo mucho tiempo y tampoco quiero extenderme demasiado, aunque va a ser complicado. Os decía, hoy contamos con una ciudad distinta. Yo creo que esto es importante saberlo. Tenemos más población, más densidad, producen más impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto es evidente. La agenda global mundial en torno a las ciudades es muy interesante. Hoy hay retos como el cambio climático que están directamente proyectando sobre el entorno de la ciudad. Cuando se están decidiendo grandes cosas en la ONU, en las grandes conferencias sobre el cambio climático, etc., los deberes se los están poniendo a las ciudades y, por tanto, son las ciudades las que tienen que reaccionar, digamos, y adaptar, gestionar políticas, aplicar criterios que tengan que ver con esas grandes directrices que se marcan. Creo que hoy tenemos una población urbana muy singular, creciente además, que está fascinada por la tecnología. El efecto wow es muy importante hoy para lanzar cualquier tipo de iniciativa, pero a la vez nos encontramos con una serie de iletrados digitales. Hay mucha gente que está en esa famosa digital divide, la división entre gente que está conectada, gente que está en entornos digitales y gente que está absolutamente fuera de la tecnología, es real y existe en las ciudades. Son habitantes, son turistas, también hay que contar con ellos, pero es cierto que es algo que va tendencialmente a desaparecer. Luego, vivimos en entornos de ruidosas redes sociales, que os voy a contar, y hay unos nuevos sentidos de comunidad. Esto es importante porque la comunidad no va a coincidir exactamente con la comunidad territorial, lo que implica también una reflexión que luego haremos. Y luego tenemos nuevas advocacies y stakeholders, quiero decir, tenemos nuevas causas por las que pelear, nuevas guerras que librar en el entorno de nuestras ciudades, incluso promocionando nuestros destinos y también contamos con nuevos grupos de interés, gente interesada que ahora mismo, o hace unos años, no tenía nada que ver con nuestras ciudades. El entorno digital ha ampliado tremendamente la audiencia, la comunidad de nuestras ciudades. Cuando uno es alcalde, y aquí no sé si hay alguno, ¿hay algún alcalde en la sala? ¿Algún futuro alcalde en la sala? Tampoco. Sí, cuando uno… ¿Sí? Pues venga, pues este va para ti. Cuando uno es alcalde, o alcalde, un equipo de gobierno tiene que empezar a pensar que su audiencia ya no es solo sus electores. Cuando uno lanza una cuenta en Twitter o cuando tiene una campaña, digamos, determinada, enfocada a un objetivo concreto, realmente hoy está opinando sobre tu ciudad y sobre tus campañas el resto del mundo. Puedes tener un tipo en Pamplona súper interesante en lo que está pasando en Benidorm y ser el tío más coñazo que te puedas encontrar en la red o el tío más proactivo en defensa de una serie de valores. Será un influencer, será, llámalo como quieras, pero son personas que, digamos, que hoy no están radicadas en nuestro territorio y con las que hay que contar y a las que nos tenemos que dirigir. Hoy tenemos esta cierta tensión entre la comunidad territorial y esa sociedad global hiperconectada que os contaba. Y la sociedad es como líquida, todo fluye, todo cambia de lugar, esos límites territoriales ya no están tan claros y los entornos híbridos, que es un concepto que a nosotros nos gusta bastante, entornos en los que el enfoque digital y el enfoque real están presentes y las cosas buenas que salen de mezclar las dos ideas de digital y real en espacios físicos de la ciudad, es muy interesante. Y luego, pues, el discurso de que la información es el nuevo combustible de las ciudades, por supuesto, el talento sí que sigue a pie de calle, esto es una cosa que a veces se olvida. El mapa ya no es el territorio. El mapa de una ciudad, como os decía antes, está hecho por redes dinámicas, por flujos dinámicos de información, de interacción, etcétera, etcétera, de gente que está interesada en nuestra ciudad y, por tanto, hay que cambiar la idea de territorio como eso, como lo que aparecía en los mapas y en los portulanos y las cartas de navegación del siglo XVI hasta el siglo XX y casi XXI. Esto ha cambiado, evidentemente, con las redes sociales y luego las ciudades son nuevas repúblicas de datos. A nosotros nos gusta bastante este concepto de las data republics, las repúblicas de datos. Tenemos unas nuevas ciudades que son entornos bulliciosos en los que uno de los principales activos que se está generando y que se está poniendo en valor, evidentemente, es la obtención de datos. Los datos se obtienen de mucha manera. Hasta ahora hay muchos mecanismos, pero hay una realidad que está viniendo, que es la del big data, la gestión de grandes volúmenes de datos, el Internet de las cosas. Cada cosa incorporará un pequeño dispositivo que le permitirá o le permite ya informar sobre su estado. Una farola va a informar de si está bien conectada, si está la bombilla fundida, etcétera, etcétera. Y eso genera capas de información muy importantes que luego se van a gestionar en las ciudades. Y luego las herramientas como el visual analytics. Esto que veis detrás es una reproducción de los trazados en bicicleta en la ciudad de Londres durante el año 2013, durante un periodo concreto de tres meses. Se sensorizó una serie de bicicletas y lo que se ha hecho es reproducir en esa escala de plano que está tapada, evidentemente, por el cuadro, los recorridos que se hicieron en la ciudad. Y bueno, de ahí se extrae información, etcétera, etcétera. De esto se ha insistido durante estos días, tampoco quiero ser yo un poco el repetirme. Luego, de esta comunidad territorial de códigos postales, en fin, el 1, 2, 3, el código postal, entonces, regalaba un apartamento en Torrevieja, en Benidorm, y era un código postal y no sé qué, el cartero, ese señor extraño que venía antes por las casas que ya prácticamente no aparecen. Están las cafeterías llenas de carteros. De esa comunidad territorial a una nueva sociedad hiperurbana, marcada por nuevas cosas, nuevos hitos, como son las IPs, las direcciones de internet desde donde nos conectamos, esos nodos, los enlaces que hacemos, etcétera, etcétera, esa interacción, los check-ins. ¿Cuántos usáis Foursquare aquí? ¿O habéis usado alguna vez Foursquare como herramienta? Pues esta actitud extraña para mi madre de hacer un check-in, de avisar que estoy en no sé dónde y hacer un check-out cuando salgo de ese lugar, pues, en fin, de manera para conseguir un premio o para tener mayor relevancia, etcétera, etcétera, o para mil historias, no tiene mucho sentido para según qué personas, pero evidentemente el camino va un poco por ahí. Y esto va generando, igual que los status, las situaciones como estamos en las redes sociales, va generando información bastante útil para gestionar y diseñar estrategias de ciudad. Esto es muy habitual en proyectos de Smart City, o sea, muy habitual como reflexión, poco habitual en el desarrollo concreto porque, digamos, de alguna manera está el sector en pañales. Hoy tenemos un mix de roles bastante interesante en las ciudades. Somos usuarios, somos clientes, somos ciudadanos. Creo que tenemos también esta idea del social ID, somos una única persona física de momento, pero tenemos múltiples identidades, incluso podemos actuar en distintos foros y entornos con múltiples identidades bien distintas y lo más, alguna vez lo he comentado, el que me haya escuchado alguna vez, pues este tipo se está repitiendo, a veces es bastante decepcionante conocer realmente, físicamente, una persona que conoces un entorno digital. En otras muchas veces es mucho mejor, pero bueno, es porque muchas veces adornamos nuestra vida digital, nuestro avatar, nuestra imagen, nuestra figura, y esto genera un gap entre la expectativa y la realidad. Luego, las nuevas comunidades de vecinos de las ciudades, como os decía, ya son los followers, los contactos y todo este enorme grupo de stakeholders que incide de manera recurrente sobre mi ciudad. Esa idea de que participo y opino, pero no resido, ¿no? Bueno, pues, coño, esto es nuevo, porque hasta ahora tenías que gestionar una serie de contingencias que tenían que ver y de opiniones. Tenías todo muy controladito. Esta charla, cuando la doy, digamos, al entorno institucional y público, los intento inquietar un poquito más. Pero aquí sois gente, digamos, como decía Juancho, del otro lado. Entonces, es importante. Pero esto es una amenaza, yo creo que es una oportunidad gestionar, digamos, ese tipo de nuevas comunidades de interesados en mi ciudad que puede que no hayan estado nunca en la ciudad, pero, coño, deciden sobre el plan de participación pública o la integración paisajística de un parque que estamos haciendo en la ciudad. Bueno, creo que el reto de las ciudades, de los gestores públicos y del sector privado pasa por esto, por entender la nueva sociabilidad urbana. Hoy, evidentemente, y no descubro América, estamos viviendo un proceso de reflexión extraordinario en torno a los roles ciudadanos, a la conectividad, a la interacción, todas estas ideas, digamos, a través de grandes instrumentos digitales. Pero tenemos este reto, que es cómo diseñar estrategias para una ciudad cuando la gente se ha ido a vivir a las redes sociales. Esto es importante porque realmente es mucho más atractivo estar pendiente hoy por hoy, digamos, de un dispositivo móvil que estar atendiendo a determinadas realidades que están pasando en nuestro entorno físico. Evidentemente, hay cosas que no superará nunca un dispositivo ni una actividad mediada, ¿no? Pero es cierto que la atención se nos va yendo progresivamente hacia dispositivos digitales y esto genera una serie de cambios y de actitudes que ayer explicó muy bien Aurkene, ¿se llama? Aurkene, la ponente que vino del País Vasco, explicó muy bien ese cambio de paradigma social. Me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que mantener esa idea de escucha activa, porque necesitamos a la hora de diseñar estrategias, pues, escuchar. Y a lo mejor necesitamos incorporar criterios más tácticos, digamos, menos sofisticados, más de acción, más de corto plazo, toda esa filosofía Lean, que bueno, yo no os voy a ahora explicar. Pero sí que a veces estaremos obligados a cambiar la agenda cada cinco minutos, ¿no? Que es lo que dura más o menos un hashtag regularcillo en Twitter, ¿no? Son cinco minutos, luego desaparece, etcétera, etcétera, ¿no? Los nuevos raritos de la sociedad son los desconectados. Este tipo de ahí arriba, pues, es el raro de la plataforma del Andén, ¿no? Está el tío además como mirando asustado, ¿no? ¿A ver esto a dónde saldrá, no? Pues, esto sale en Benidorme, en un foro a muchos kilómetros de donde se tomó la foto, ¿no? Y luego tenemos las ciudades llenas de superhéroes. O sea, realmente hay un montón de superhéroes sociales. Somos todos superguays en redes sociales. Somos capaces de hacer grandes gestas y, digamos, y hacerlo más cool. Pero realmente, a lo mejor, estamos menos preparados o menos dispuestos a actuar con lo que está, o a reaccionar con lo que está sucediendo en nuestro entorno territorial. Yo insisto bastante en esto y creo que la incorporación a la ecuación de la oferta de un destino, de una ciudad, del territorio, del hardware, del espacio físico de la ciudad, de los atributos físicos de la ciudad, van un poco a combatir este tipo de circunstancias, ¿no? Toda la actividad social, toda la actividad se ha vuelto, digamos, pública. El que no diga lo que hace, pues, el silencio, la vergüenza o el disfraz son las alternativas a estos entornos ruidosos, ¿no? No hay lugar para los quietos o para los silenciosos. Hay un libro muy interesante sobre esta cuestión, ¿no? Y luego, vimos la mayor gloria del instante. Podría haber cambiado todo radicalmente, evidentemente, de haber... La historia sería hoy otra, ¿no? Y de haber resucitado Jesucristo con los apóstoles, con el dispositivo, ¿no? Luego tenemos nuevos problemas reales y viejas soluciones, ¿no? Esta foto es una foto real. Pues, un profesor ha decidido acabar con la distracción masiva de las redes sociales y el entorno digital de sus alumnos haciendo esto, ¿no? Bueno, pues, puede ser una solución. Yo creo que a lo mejor habría que empezar también a educar a través de dispositivos y utilizar esos canales como vehículos, digamos, complementarios a esa dualidad digital real que estamos viviendo todos los días y que vosotros, más jóvenes, etcétera, pues, lo tenéis más al día, ¿no? Luego, otra idea importante, porque yo creo que tiene que ver, con la noción de ciudad de espejo, ¿no? Que es el autorreconocimiento y el endorsement, ¿no? El refuerzo colectivo a determinadas cuestiones que se están convirtiendo en pilares de la vida hipersocial. Si hago algo que no se me marca como favorito, no se me da un retuit, etcétera, etcétera, pues, parece que no. Incluso soy capaz de reelaborar el mensaje, borrar y volver a escribir a ver si vuelve a tener impacto, ¿no? Esto, llámalo regreso a la infancia, llámalo, en fin, eso, enfoque hipersocial, pero es una realidad que está ahí y que, desde luego, a la hora de diseñar y promover producto, oferta, etcétera, etcétera, tiene que estar presente, ¿no? Y os decía, a lo mejor la gente es que le encanta verse reconocida, digamos, y reforzada. A lo mejor tenemos que empezar a diseñar las ciudades como espejos, en fin, pero físicamente. A lo mejor hay que hacer que la gente se vea en una pantalla reproducida físicamente cuando pasa por un lugar, etcétera. Hay experiencias muy interesantes en este sentido, ¿no? Y luego, por última reflexión, pues la atrofia de roles cívicos reales hoy con respecto a los roles de consumidor, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son realidades. Las redes sociales como armas de distracción masiva, ¿no? Bueno, yo uso redes sociales, soy un usuario también, en fin, bastante activo. Tengo que hacer este diagnóstico para luego procurar dar ciertas soluciones. Yo soy bastante optimista, de todas maneras, con el futuro con respecto a este tipo de situaciones y cómo las ciudades pueden manejar estas realidades, ¿no? La cultura online es muy interesante. O sea, ha roto muchos paradigmas y muchas, digamos, estructuras que antes a lo mejor eran barreras reales para determinadas cosas. Es abierta, es generosa, curiosa, participativa. También genera mucho material desechable, evidentemente. Pero entre todos estamos construyendo una especie de patrimonio digital de la humanidad. Yo creo que es una reflexión interesante que está ahí. No sé si está en un servidor en Wisconsin, en China, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente ese patrimonio tiene de todo. Es heterodoxo, hay cosas de mucha calidad y otras de muy poca calidad, ¿no? Pero es patrimonio de la humanidad, es generación de información y de valor de la comunidad, ¿no? Y luego os decía, programar las gestiones y las actividades para los próximos cinco minutos es un continuo y es un reto al que hay que habituarse a partir de ahora, digamos, sin perder de vista el concepto macro, pero segmentando, etcétera, etcétera. Uno de los riesgos que corremos es, digamos, de considerar las ciudades como ecosistemas cívicos a pasar a considerarlos egosistemas sin ciudad, ¿no? Por esa idea de que, bueno, los nuevos moradores urbanos, los early adopters, ¿no? Tenemos una reflexión que es que se percibe la presencia en términos de accesibilidad y conectividad más que la presencia física. Esto es evidente. O sea, tu comunidad está cerca si está accesible. Corta el Wi-Fi, corta el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tienes un problema real de incomunicación sin llevárnoslo a los extremos, digamos, más exagerados, ¿no? La idea del gratis total contra el freemium, ¿no? Muchos accedemos a determinadas historias, a determinadas plataformas digitales de manera gratuita y luego nos van cargando servicios, etcétera, etcétera. Esto es una reflexión bastante importante para los municipios, ¿no? Porque algunos de los servicios municipales, algunos de los productos que se están prestando desde las ciudades, la legislación tendrá que ir modificándose en ese sentido desde mi punto de vista, puede incorporar esta visión del freemium, ¿no? Bueno, pues si yo considero y puedo medir, por ejemplo, que una manzana de una ciudad, es un concepto muy smart city, ¿no? Puedo medir la sostenibilidad o la cantidad de, digamos, de envases que recicla una determinada zona, porque lo puedo mirar con los sensores de llenado de unos contenedores, que puedo asignar una comunidad concreta, puedo al final medir cuál es el grado de contribución, digamos, al reciclaje, ponderando con poblaciones, etcétera, etcétera, pero de ese entorno físico concreto. Y a lo mejor puedo incorporar bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, tributación dinámica. Son reflexiones que están ahí en el momento que sensorizamos un contenedor y a la basura se le asigna, digamos, a tu depósito de basura, se le asigna un código, etcétera, etcétera. Puede generar esta información, ¿no? Bueno, pues eso creo que es un enfoque importante. Algunos se verán reflejados, otros sobrepasarán con diferencia, o sea, con bastante solvencia estos límites, pero bueno, esto es un estudio de la revista Wire de febrero de este año, que decía que son 150 veces al día las que se chequea el smartphone, digamos, de media, ¿no? Como siempre, la media es eso, una media. Hay gente que no lo chequea nunca y otra gente que, evidentemente, multiplica por seis. Los jóvenes, más jóvenes que vosotros, no están aquí, están en el colegio, utilizan, o sea, tienen seis minutos es el tiempo máximo de atención que tienen a la hora de realizar tareas de doméstica, o sea, del colegio, deberes, en entorno físico puro real, antes de volver al digital. Es una reflexión importante, a lo mejor hay que hacerlo ya todo en digital, para que, digamos, esa distracción no se produzca, ¿no? Y luego, el 40% de una conversación normal, esto es importante cuando estamos hablando de vender cosas y vender destinos, etcétera, etcétera, consiste en informaciones, normal es verbalizada, consiste en información y anuncios sobre uno mismo. Esto se incrementa al 80% en las redes sociales. Bueno, pues entonces las redes sociales lo que están llenas es de miformers, no hay de informadores, sino de mi-formadores, gente que todos, que contamos mucho que estamos haciendo, ¿no? De manera unilateral, el famoso diálogo, etcétera, etcétera, yo no sé si existe o no, pero esos son datos reales, medidos, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando. Tenemos comunidades egocéntricas, crecientemente egocéntricas. La banalidad se ha convertido en un vector de la conversación. En fin, no ya el check-in y estoy haciendo, etcétera, etcétera, pero muchas de las conversaciones en redes sociales son puramente banales, nada importantes. Son importantes para el emisor, pero ahí acaba la importancia para la sociedad y para la comunidad de ese aporte, ¿no? Os decía, de miformers a miformers, esto es interesante, y luego estamos creando una comunidad, una ciudad que a lo mejor está llena de narcisistas, de gente muy hedonista también, muy pragmática y muy interesada en el momento actual, en el disfrute de lo que está sucediendo en ese momento y algo, posiblemente, esto ya es opinión para todos los gustos, demasiado exhibicionistas, ¿no? Temas de privacidad, yo soy jurista, soy abogado de profesión. El tema de la privacidad, bueno, ha saltado por los aires. El que quiera ponerle puertas al campo al tema de la privacidad, pues, bueno, pues era, digamos, para callar la conciencia de nuestros legisladores, ¿no? Pero esto ha saltado por los aires desde el momento en que tú, digamos, matarías por un wifi, ¿no? Según qué sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está cambiando, ¿no? Vivimos una especie de burbujas, esto me gusta, siempre tiene así un poco de impacto gráfico, ¿no? Pues esto es un experimento que se hizo en Madrid para representar esta idea de aislamiento en el que vivimos actualmente, ¿no? No tengo una religión, tengo un iPhone. Bueno, esto es más verdad que hoy que nunca, aunque creo que ahora está en horas bajas, ¿no? Tampoco ha cambiado tanto el panorama. Las fotos distan ciento y pico años, pero, bueno, son realidades que ya existían, ¿no? Pero, y vivimos y viajamos de una manera que hay una escritora, se llama Sherry Tarkel, norteamericana, que ha escrito un libro que se llama Alone Together, ¿no? Si vamos a vivir solos, juntos o solos y en comunidad, porque tenemos esos picos de interacción que nos obligan, digamos, a abandonar el entorno comunitario para centrarnos en nuestro entorno digital más inmediato, ¿no? Y os decía, la Smart City está sometida a esa renuncia colectiva de la privacidad. No tengo demasiado tiempo para extenderme con esto, ¿no? Esta es la privacidad y los guardianes de la privacidad. Bueno, y luego la revolución de los wearables, ¿no? Si son tontos con gadget o son pioneros smart. Esto es una reflexión que yo también dejo en la sala, pues porque habrá gente que considera una cosa y otros la contraria, ¿no? Bueno, es una opinión que podemos tener cada uno la nuestra, pero esta irrupción de las gafas de Google, de los dispositivos que te miden tu estatus de felicidad, de los pasos que has dado, la frecuencia cardíaca, y que te proponen cosas, a veces bastante abstrusas y bastante atrabiliarias, el iPhone me dijo el otro día, perdón, no, es un LG, me dijo el otro día a mí que llevaba seis meses sin llamar al teléfono de casa, al fijo, y era un aviso que me estaba dando porque es un dispositivo inteligente. Claro, yo el teléfono de casa fijo hará más de seis meses que no lo he utilizado porque ya hablo con mi familia a través de un móvil, ¿no? Pero bueno, es una información irrelevante y hasta exasperante la que me proporciona un dispositivo digital en este umbral, digamos, de cosas en el que estamos actualmente, ¿no? Y luego, esta reflexión, todo esto quién se preocupa de la ciudad física, ¿no? Estamos viviendo esa intensidad, esa vida intensísima en redes sociales y tal, pero luego a la hora de recibir turistas, a la hora de programar determinadas cuestiones de estrategia de una ciudad, la ciudad física es la que es, esto es Berlín, ¿no? Bueno, pues el reto es comunicar esos atributos de la ciudad. Ahora ya entro en la ponencia que me habían propuesto, pero he tardado un poquito en aterrizar. No me interesaba el diagnóstico porque creo que es, bueno, lo consideramos interesante, ¿no? Millennials, Generación X, Y, Z, a nosotros nos gusta llamarlos Digisense, nuevos ciudadanos digitales, Digital Citizens. Interactuáis y hackeáis la ciudad, hay una posibilidad, digamos, de hackear la ciudad, de modificar la ciudad a golpe de realidad, a golpe de dispositivo, ¿no? Puente entre los dos mundos, entre el mundo digital y el mundo real y generadores de verdaderos ecosistemas urbanos. Los Digisense, digamos, el concepto de Digisense es eso, digamos, un concepto, si queréis, sociológico, pero que es una realidad de lo que está pasando en nuestros días, ¿no? Y los Digisense, de alguna manera, nosotros cuando diseñamos proyectos de ciudades inteligentes, pensamos en toda la ciudad, pero pensamos fundamentalmente en que los grandes difusores de las iniciativas, los grandes comunicadores que nos van a ayudar a generar ese engagement, ¿no? Famoso, ese compromiso del resto de la ciudadanía son estos señores, sois vosotros, y otras generaciones, digamos, a caballo, entre las que se han descrito hace un rato, que somos o sois los Digisense, ¿no? Creo que el storytelling, la posibilidad... Hoy, como se comentaba hace un rato, el relato colectivo o el relato individual y colectivo está a la orden del día. Ya prácticamente el storytelling lo ha colonizado todo. Entonces, las ciudades deberíamos usar este recurso al storytelling como un arma bastante habitual en cualquier estrategia que generemos, ¿no? Benidorm, por ejemplo, es una ciudad que tiene una extraordinaria forma urbana. Es esa que estáis viendo ahí, ¿no? Ese skyline, eso es Hong Kong, eso es Singapur, eso es Dubái, etcétera, etcétera. Pero no es un atributo físico de la ciudad, que es una pura, digamos, es una pura percepción física que hoy creo yo, siendo crítico con lo que observo como ciudadano, aunque esté ahí puesto, digamos, como hoy aquí, como referente, yo creo que no se está explotando, por ejemplo, en el caso de Benidorm, en exceso, esa condición que tiene de ciudad. Yo creo que anoche lo comentábamos. Yo vivo en Alicante, conozco, digamos, la zona, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier persona de aquí si Calpe, Altea o Villajoyosa son ciudades, lo normal es que digamos que son pueblos. ¿Es así o no? Si yo le pregunto a alguien qué es Benidorm, lo normal es que me diga que es una ciudad, ¿no? Esto es una realidad, pero es por su propia forma urbana, etcétera, etcétera, su propio urbanismo. Benidorm tiene uno de los ratios de sostenibilidad y de contribución al CO2 más interesantes de España. Es una ciudad muy eficiente por la propia disposición que tiene de las edificaciones y del urbanismo de la ciudad, ¿no? Hay muchas cosas, evidentemente, que mejorar, pero son atributos que yo creo que hoy tampoco se están utilizando como parte de ese relato de la ciudad hacia el mundo. Se están utilizando otros, insisto, esa inercia está presente, pero bueno, la recuperación de esa forma urbana, hay mucha gente que el turismo urbano es una... para la que el turismo urbano a ciudades es un activo realmente interesante. Yo creo que hoy Benidorm tiene forma de ciudad, pero no tiene alma de ciudad. Le falta posiblemente algún tipo de estrategia y profesional en ese sentido. Y luego el recurso a las narrativas transmedia. Hoy estamos hablando de que somos todos multipantallas, lo ha comentado Juancho hace un rato. Realmente, hoy tenemos una necesidad de generar relato y contenido que viaje de un dispositivo a otro y continúe de manera lógica para que sea atractivo para todos aquellos usuarios, visitantes, etcétera, que van cambiando de dispositivo. Esto del transmedia está muy en boga. Los juegos de una PlayStation se desarrollan en entornos urbanos fácilmente reconocibles. Hay ciudades que pagan por aparecer en este tipo de juegos. El juego de tronos se ha rodado en Sevilla, aparte de la laraca y la felicidad que da ver a tus ídolos de la televisión por la zona y el inmediato rendimiento económico que generan los 30 euritos que les pagan a estos hedonistas, narcisistas, que quieren verse reflejados en una serie y vivir una experiencia distinta. Es una cosa puramente experiencial. Además, eso queda, esa imagen de la ciudad, la llamarán Mitril o la llamarán Collinon, pero es una ciudad que es Sevilla y es fácilmente reconocible y que posiblemente pueda generar todo un relato después, un discurso de storytelling en torno a esa imagen de ciudad. Y los Lannister estuvieron allí. Esto es impactante. Creo que deberíamos utilizar también esta figura en la difusión de nuestra sociedad de los famosos influencers. Hoy tenemos, se ha citado antes de manera muy interesante también, la capacidad que tenemos no ya solo de contar con los grandes opinadores o creadores de opinión en redes sociales, etcétera, etcétera, sino con toda la comunidad de expatriados, no necesariamente que hayan abandonado el país, pero que han abandonado nuestra ciudad como vectores de comunicación y canal de muchos de los mensajes que tenemos que transmitir. Y al contrario, podemos utilizar a la comunidad de gente que vive en nuestra ciudad que no es de aquí para utilizar y para canalizar nuestros discursos. Esto se está haciendo de manera muy interesante, por ejemplo, en Barcelona. Hay una iniciativa que se llama Barcelona Global, que es iniciativa privada, pero que está apostando un poco por trabajar los intangibles, la marca, la reputación de la ciudad, apostando por implicar a los expatriados como a los residentes foráneos en proyectos y en estrategias de ciudad. Son reflexiones que os dejo por si a alguien le sirven. Estos influencers son, de alguna manera, francotiradores, como dice Isaac Vidal, de manera recurrente, los francotiradores del marketing. Es gente que tiene un objetivo certero y que lo puede utilizar y creo que son gente comprometible con la causa de la ciudad. Yo no sé si hay que llevárselos de Block Trip o no, pero realmente creo que es una manera interesante de comunicar desde una oficina que está programando y gestionando determinados conceptos y proyectos, de enganchar con este tipo de gente. Creo que hay que romper esa burbuja tecnológica. Es bastante interesante ir donde la gente vive y está y donde viaja. Yo creo que hoy esto es evidente. Os decía, el territorio es lo único que no se marcha. Está fijo en el lugar, de momento. Y entonces hay que potenciarlo. Y además hay que contar que la gente se sienta parte de un proyecto de ciudad. Hay que lograr que la gente se comprometa porque sienta que en su ciudad están pasando cosas. Desde luego, iniciativas hay miles. Luego terminaremos con un vídeo para desengrasar. Iniciativas hay miles, oportunidades hay miles. El recurso al talento que está en la calle existe. Ahora hay que programarlo, hay que proveer determinadas herramientas, lugares aptos para que la gente pueda proponer proyectos. Esta idea de co-creación, co-working, etcétera, es muy interesante y se está yo creo que utilizando todavía muy poco esa creación colectiva de valores, de proyectos, de mensaje rentables para todos. A nosotros nos gusta hablar del hackeo urbano como nuevo rol ciudadano. Es un atributo más que tenemos ahora los usuarios de medios digitales en un momento en el que podemos interactuar físicamente con la ciudad. Esto no es ninguna chorrada. La tecnología, y en algunos sitios ya se ha probado, en modo lab, si queréis, en modo experimental, la tecnología permite cambiar hoy la intensidad de la iluminación en un lugar. El color que se está empleando en la iluminación de un lugar. Se permite señalar la producción de un evento, de una determinada circunstancia en un espacio de la ciudad, cambiándole el color de la luz. Del amarillo este o blanco del LED a la luz roja, por ejemplo. Podríamos permitir que la ciudadanía, los visitantes, tuviesen algunos lugares en los que pudiesen interactuar con la ciudad. Hay fuentes que se encienden y se apagan con dispositivos móviles. Hay bombillas, luces que cambian de intensidad. Hay pantallas que reflejan mensajes que luego vuelcan directamente a las redes sociales, etc. Y eso la gente lo valora. Pues chicos, es esta necesidad de ser parte de algo que está pasando también en los entornos digitales, pero con un arraigo real. Y eso es un hackeo urbano. Los hackers buenos. Pues yo creo que hay que contar con esa reflexión. Los entornos hoy son reactivos y cuanto más reactivos sean, cuanto más híbridos sean, es más interesante. Yo he hecho alguna reflexión siempre en torno a la capacidad que tienen los espacios públicos de acoger a la gente hoy con los usos y mentalidad de nuestros días. La ciudad del siglo XXI se sigue diseñando con criterios del siglo XIX, con herramientas del siglo XIX. Y esto es bastante grave. Tú vas a un parque a sentarte a trabajar con un iPad y te lo tienes que poner en las rodillas. Bueno, pues haz un banco con un pupitre. Vuelve a la idea del pupitre. Algo tan elemental que se está haciendo ya en algunos sitios. Hoy estamos presos de las duraciones de las baterías, por ejemplo. Creo que los cargadores en espacios públicos serían una opción. No solo en los aeropuertos debajo de un televisor de Samsung, para que veas y te tragues el telediario de 24 horas como en Barajas, que mientras cargas la media hora de teléfono lo ves seis veces. Pero en los lugares, en los espacios públicos, en los parques, en los lugares de convivencia, si ponemos enchufes, ponemos conectividad Wi-Fi, el Wi-Fi es una commodity, no voy a hacer la crítica a la ausencia de Wi-Fi en la sala, pero ciertamente el Wi-Fi es una commodity hoy, es un derecho. Se citaba hace un momento el acceso a Internet. En el momento que tú no lo tienes, pues cercenas, cortas, un montón de dinámicas que se podían producir. Muchos espacios de trabajo que atienden a la filosofía de coworking privados pueden ser trasladados a espacios públicos adaptando el mobiliario, conectando el Wi-Fi y poniendo a la gente a disposición una serie de herramientas. No tenemos mucho tiempo. Y luego, gobernanza, eso estaba en inglés y ha salido ahí al traducirlo, ha salido con V, es con B. El final de los silos y los equipos motivados, digamos, por proyecto. Yo creo que esto es bastante interesante cuando estamos hablando de estructuras institucionales. Creo que hay una posibilidad de la gente, y además hoy con refrendo legal, de sacar a los funcionarios, por decir que son las personas que están en los municipios, de sus tareas habituales y agruparlos por competencias con el fin de desarrollar un determinado proyecto y no con los roles funcionales que establecen la relación de puestos de trabajo famosa de los ayuntamientos que no me permite hacer nada más. Y luego, si hablamos de ciudades y hablamos de destinos turísticos, yo creo que hay que hacer una apuesta por la autenticidad. Es un criterio. Luego, si a alguien le queda fuerza, lo discutimos. Hoy tenemos, no tengo nada en contra de Instagram, pero estamos viviendo una especie, digamos, de revolución de la ciudad de los filtros. Hoy la percepción que tenemos de la forma urbana viene, en muchos modos, mejorada por filtros. Lo que es una realidad. En fin, ¿cuántos usáis filtros a veces para cambiar una foto? Esto es una realidad que hoy está pasando porque consideramos que mejora. Claro, el problema es cuando te pasas con el filtro, ¿no? Y ese tipo no vive, no es un ser humano. No se ve aquí en la foto real, ni él ni el entorno existen en ese color. Porque es que a lo mejor lo que estamos generando es que el sepia sea el color del siglo XXI, de la ciudad. Es una reflexión que dejo ahí porque está en boca de todos. Y luego estamos generando una especie de impostura. Y esto en los proyectos de Ciudad Inteligente es bastante habitual que pretendas parecerte a otro. No es que te inspires, sino que copies, porque a lo mejor vienes muy, digamos, condicionado por la plataforma que te están vendiendo, tratando de vender, que al final es la que es. Y es de una compañía y tú, pues como alcalde de un municipio, pues tienes que hacer prácticamente lo que te dicen, porque si no, no eres Smart City. Eso pasa en algunas ciudades. Pero bueno, al final estamos generando la percepción de una ciudad como la comida de los aviones. Toda igual, insípida, parecida, etcétera, etcétera, que no nos lleva a ningún lado. Pues bueno, yo creo que esta estandarización es un error. Muchas ciudades incurren en este error, incluidas aquellas que aspiran a ser ciudades inteligentes. Eso produce, yo creo, una decepción del visitante cuando ve que la plaza aquella que vio no es de color azul difuminado, ni la gente tiene esos morenos intensos, ni esas arrugas de la gente mayor, digamos, tan marcadas, tan auténticas, ni las pizzas se parecen a las de las fotos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una necesidad, digamos, de volver a ese criterio de autenticidad. Voy terminando, ¿eh? Creo que hoy tenemos que hablar de una estrategia colaborativa. Esto es un planificador urbano del siglo XX. Así es como se ha trabajado en el siglo XX planificando las ciudades, el isolator. Trabajando en tu cápsula, cerrado el mundo, etcétera, etcétera. Hoy los municipios, las oficinas de promoción turística, necesitan colaborar de manera horizontal con un montón de agentes de la ciudad, públicos y privados. El cerrarnos por competencias en nuestros hilos es un error. Y esto se está viendo porque aquellas que rompen esta barrera y trabajan de manera funcional y por competencias orientadas a objetivos son las que mejores resultados obtienen. Os decía, se acabó la siesta. O sea, esto no va a durar toda la vida. Ojalá durase, pero puede mejorar también. Yo creo que, aunque no es la solución el hablar de Smart Destination, etcétera, etcétera, son criterios que pueden mejorar en algo los ratios de visitantes o los ratios, digamos, de satisfacción también del propio cliente y usuario. Las reflexiones, bueno, estas las dejo para los técnicos, pero estas son reflexiones en torno a las estrategias que tienes cuando enfocas una ciudad a un proyecto de Smart City. Luego os decía, tenemos que aprender a valorizar o poner en valor la ciudad, pero también el territorio inmediato. Hay ciudades que carecen de servicios, de espacio. Por ejemplo, Benidorm es una ciudad muy reducida. No he podido incorporarla a la ponencia porque no la encontré. Hay una foto que ha dado la vuelta al mundo hace unos días que es de las enormes lluvias fluyendo hacia el mar desde Benidorm. Vista la ciudad de Benidorm desde el mar y cómo se ha canalizado la lluvia de color marrón que sale hacia el mar y tal. Eso te da la sensación de que Benidorm tiene un sistema de conducción de aguas y que no se inunda. Es una ciudad fiable, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que esta idea de los intangibles, de la marca, de la reputación va más allá de la experiencia. Estamos demasiado centrados en la experiencia y creo que tiene también que ver con esa idea de relato, con esa idea reputacional, con esa generación de intangibles. Os decía, la innovación como vector de diálogo. Barcelona, por ejemplo, ha utilizado la innovación como un recurso capital en su estrategia de ciudad vendiéndose al mundo. Otra cosa, hay que tener una vocación global de salir al mundo. Esto parece evidente, pero a veces la vocación global muere de inanición a los 180 kilómetros de casa. Porque ya no hay, digamos, esa vocación de tener esa presencia internacional. Pero la innovación es un buen vector para comunicar cosas. Hoy todos estamos acostumbrados a movernos en entornos innovadores, soluciones nuevas. Ese efecto guau es importante y creo que las ciudades lo deberían trabajar. La idea del juego, ¿no? ¿Quién dijo que las Smart Cities tienen que ser lugares aburridos, no? Porque, claro, nos están pintando unas plataformas súper serias que nos miden, que nos tal, y entonces reaccionas en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa dinámica del juego es muy interesante a la hora de incorporarla en el relato de la ciudad. Ese gamification es un tema bastante interesante que en muchas ciudades están poniendo dinámicas de juego con objetivos ciudadanos, ¿no? Pues podemos conseguir determinadas cosas, digamos, motivando a la gente a través de un juego. Además, estos señores están jugando con una pared de la ciudad, ahí no se ve, pero están con sus teléfonos móviles interactuando con un juego de marcianitos en una pared de la ciudad, ¿no? El diseño urbano, pues también podemos permitirnos ciertas alegrías, ¿no? Pues es que si no la vida es muy aburrida. Esto está en Australia. Esto es de Banksy, ¿no? Del famoso grafitero que, bueno, pues tiene la virtud de concentrar, es el rey de la infografía, ¿eh? Tiene la virtud de concentrar en una imagen muchísimas cosas y creo que, bueno, es interesante. Esto es un experimento que hizo Play the City. Era, en fin, esto se comunica. Yo lo cuento hoy aquí, seis meses después y tal. Bueno, a lo mejor alguien lo escucha, ¿no? Pero esto son, digamos, opciones que se están desarrollando en determinados lugares. Le das a la gente la oportunidad de participar. ¿Dónde está lo raro ahí? En la luz. En el semáforo, ¿no? La gente le da la posibilidad de hackear la ciudad en tiempo real. Esto es un proyecto que se hizo en Estados Unidos. Claro, bueno, que no puedes pasar y el que puedas pasar era otro símbolo, ¿no? Hay también discursos muy básicos. No hace falta irse a grande retórica tecnológica, ¿no? Pues, bueno, usemos la ciudad con las herramientas que tenemos. Esto está a la orden del día y vale para todos los deportes. O sea, esto es un polideportivo en un parking de un carrefour o de un centro comercial, etcétera, etcétera. Este día de juego es importante, etcétera, etcétera. Un poco de simpatía también cuando hacemos cosas, ¿no? Pues, realmente, mucha gente utiliza ese lugar para conectarse a Internet, ¿no? La reflexión también sobre la señalética, digamos, sobre las señales urbanas. Esto es un experimento que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York, que se pedía a la gente que diseñase nuevas señales para la ciudad atendiendo a la realidad de nuestros tiempos, ¿no? Presta atención mientras caminas porque tu estatus de Facebook puede esperar, ¿no? Te vayas a caer en una alcantarilla o te atropellen, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que buscar también esas dinámicas de colaboración entre lo institucional, formal, las normas que rigen la circulación, el código de circulación, ese libro amarillo lleno de volantes y de señores así, rígidos, que no han cambiado, creo que no han cambiado la imagen en los últimos 50 años. Creo que esos entornos pueden dialogar perfectamente con la ciudadanía. La industria también puede utilizar este tipo de mensajes para aplicar conceptos de, digamos, de innovación urbana. IBM es una empresa muy tecnológica, pero se puso a diseñar bancos, ¿no? Que eran anuncios y la gente, pues, se siente y los utiliza, ¿no? Coño, qué sencillo es generar una sonrisa a veces con determinadas cosas y luego comunicarlas, ¿no? El punto de carga, es decir, eso es Quito. En Quito, en los parques, en Ecuador, Quito, ¿eh? Tienen puntos de carga de móvil con energía solar, pensando que la gente pueda utilizar esos espacios públicos como lugares de interacción, ¿no? Y luego tenemos que contar con que cada uno de nosotros puede ser un embajador de la ciudad, ¿no? Estamos en una época muy interesante. A mí es un concepto que me gusta y estoy trabajando bastante, que es el de la diplomacia urbana, ¿no? Cómo a través de esa gestión de los influencers, de múltiples actores, se puede generar y hacer diplomacia de la ciudad. La diplomacia era una cosa de los estados antes, ¿no? Era un discurso muy estatal, etcétera, etcétera. Hoy creo que las ciudades, por lo que os decía al principio, que la gran agenda de compromisos mundiales es una agenda urbana, las ciudades tienen un papel muy importante en esto y creo que hay que motivar, etcétera, etcétera, a los embajadores de la ciudad, ¿no? El liderazgo compartido y la reputación de la ciudad, ¿no? Podemos pretender ser un destino extraordinario, pero si se nos inunda la ciudad cada dos por tres cuando llueve, si no somos un lugar fiable para hacer negocios, si somos un país corrupto, si somos una ciudad en la que te roban cada vez que te bajas de un transporte público o puedes dejarte una puerta de una casa abierta sin necesidad de que nadie te vaya a entrar a robar porque es una ciudad confiable, todo eso son atributos de reputación de la ciudad que también influyen sobre el mensaje que está llegando al público, ¿no? Es cosa de todos. Clint Eastwood fue alcalde de Carmel en California, por cierto, creo que fue un buen alcalde, ¿no? El alcalde de Toronto también ha sido un tipo que igual habéis conocido sus excesos, es un tipo muy grande que era jugador de fútbol americano que tuvo una serie de problemas con las drogas, ¿no? Pues bueno, esto está en Toronto, estuvo, lo quitaron rápidamente, ¿no? Nuestro equipo de hockey es una birria y nuestro alcalde fue Macrac, ¿no? Bienvenidos a Toronto, ¿no? Pues es una cosa de reputación que de alguna manera puede o no influir en la ciudad. Esto es Shanghai, ¿no? Los chinos, como son tan prácticos, como hay tanto smog, hay tanta niebla generada por la polución en la ciudad, os han decidido poner este panel, te haces tu foto y parece que estás en un día soleado y brillante en Shanghai, ¿no? Son relatos. Los intangibles, ¿no? Hay que tener respeto por lo que estás defendiendo, puedes tener discursos muy encendidos, este y puede haber un toro de Osborne ahí, si queréis, ¿eh? No es una cuestión política. Pero si no respetas esos intangibles, pues a lo mejor, pues es un nacionalismo de zapatillas, De chanclas, puede ser ese, insisto, con un torno, etcétera, un toro. El centro Niemeyer, recordad que fue una gran apuesta que hizo Avilés por generar un espacio distinto y tal, que acabó enfangado en cuestiones políticas de muy baja estofa, muy miserables, muy mediocres y no ha levantado el vuelo, ¿no? Eso lo hizo Niemeyer, se lo regaló a la ciudad. Niemeyer es un grandísimo arquitecto fallecido hace unos años brasileño, el padre de Brasilia y de un montón de, digamos, de proyectos muy interesantes que se lo regaló y ahí está enfangado, ¿no? Os decía, es promoción colectiva, es interesante conectar con las narrativas transmedia y contar con los influencers, pero también cuidado a quien le das las armas para que sea tu canal, ¿no? La gente es libre, evidentemente, decir lo que tiene que decir. Así es como LAN, la compañía chilena, cree que somos los humanos, ¿no? Por el tamaño que tienen los asientos, ¿no? Y luego os decía, creo que también sería interesante preparar a la gente no solo en la capacitación, digamos, en la diplomacia urbana, en vender la ciudad, sino en generar intereses, en pelear los intereses de la ciudad donde se decide, ¿no? Hoy en Europa, evidentemente, se toman las grandes decisiones que afectan al país y también a las ciudades. Creo que las ciudades deberían tener una presencia real, física, hacer acción pura de lobby en pro de la propia ciudad, en los lugares donde se decide y no esperar a que venga alguien y te lo resuelva. No tenemos tiempo para hablar de estos, ¿no? Pues, bueno, alternativas es eso, ser social y a lo mejor también este tipo de cosas, ¿no? Vivimos tan metidos en la tecnología y tan centrados en, digamos, en los dispositivos que esta campaña que promovió KitKat, date un paréntesis, ¿no? Me acuerdo cómo es, tu pausa, ¿no? Pues esto lo hizo en Ámsterdam, ¿no? Eso bloqueaba la señal de Wi-Fi en el entorno, entonces decía que la gente se pusiese a hablar entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchísimos proyectos, muchísimas reflexiones. Yo quería dejarla con vosotros y os voy a poner, si puedo, un minuto, Jocho, un vídeo de un proyecto que se hizo en Montreal que se llama 21 columpios, que es un ejemplo de innovación urbana, talento compartido entre instituciones y entorno privado porque eso es una idea de unos arquitectos, storytelling, vida saludable, ciudad simpática, etcétera, etcétera. A ver si coincidís conmigo. Son unos columpios que hacen música colectiva. No sé si se oirá. Si no se oye es un problema, ¿eh? ¿No? Bueno, pues si no se oye yo os lo cuento, os lo canto. Se pusieron de manera transitoria una serie de columpios que generan música. Cada columpio hace una nota. Entonces, obliga a la gente a armonizar su ritmo para que salga la música, ¿no? Todas las edades. Esto no va a resolver el hambre en el mundo ni los grandes problemas. Me acabo de gastar una hora y media de aquí. Creo que es increíble y es una experiencia muy, muy genial poder hacer música con tu cuerpo todo. Pero se sienten parte del proyecto, ¿no? Están sorprendidos de que esto esté sucediendo en la propia ciudad, ¿no? Hacen música juntos, ¿no? Y están orgullosas de hacerlo con sus amigas, ¿no? Están sorprendidos de que el tempo se movía con nosotros. Y se sienten casi como plucking o strumming. Son ese tipo de cosas porque también que te invitan, digamos, a usarlas, a participar y tal, ¿no? El storytelling, ¿no? Hay todo un relato, yo cuando era joven me recuerdo a mi juventud, bueno, pues este señor fue joven y tuvo una vida feliz de la infancia, ¿no? Pues todo esto, digamos, pues se ha incorporado a ese relato, le han metido luz para que por la noche pues también dé una sensación, digamos, de una luz parecida a la del iPad, ¿no? A la del iPhone, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la idea de este proyecto es un proyecto que se ha diseñado en Montreal, ya podemos encender la luz si queréis. Es un proyecto que lo que ha hecho ha sido que la gente se sienta parte del relato de la ciudad y al final, pues bueno, es muy fácil hacer este tipo de cosas. Yo, algunas de estas reflexiones, como os decía antes, las compartimos aquí, si queréis mayor información pues las encontráis. Y nada, muchísimas gracias y espero no haber aburrido. Gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos cinco minutos para que planteéis alguna pregunta a las diferentes personas que han intervenido. ¿Tenéis alguna pregunta entre…? Hola, muy buenas. Bueno, mi pregunta es para Ramona. Hola, Ramona, mi pregunta es para ti. You have spoken about the text and also for the images, but you haven't speak about video marketing. How do you think about it? How do you present that for the future? Sorry, can you repeat that? Video marketing, yeah. The question was about video marketing in the webs. Well, I think video marketing is still very, very important, but I guess the research that we did was more focused on when people are actually in the destination, how that then reflects or how sort of the mobile presence should reflect on that. But I think video marketing is still very powerful, but I think some of the other speakers were talking about storytelling, we definitely see that there's still a very strong place for really powerful video content that sort of represents your brand that you can then share. I think what we have seen recently, because there's a lot of social media channels out there, such as Vimeo, YouTube, and also now you can share videos on Instagram, of course on Facebook as well, and Snapchat is really coming along. Videos are still very, very powerful, they're still very important, but now there is sort of a shift away from sort of very, well, professionally produced videos, videos, which sort of tourism businesses and destinations have always been doing, towards using a lot of user-generated content, which is sometimes a lot more natural, because it also shows the flaws, and a lot of destinations have really tapped into that. I know that Tourism Spain on their website, they have a lot of video content, a lot of it is sort of editorial, where they have what are showing their own videos, but a lot are also sort of user-generated content, where people sort of tell their own stories, and of course that's also powered by a lot of bloggers who specialize in video marketing and producing great stuff as well. Sí, es cierto que el marketing con videos es muy importante, aunque en este estudio que había comentado se centraban más en la gente que estaba en el destino y cómo le influía el hecho de navegar por las páginas con los móviles, pero es cierto que sí que tiene mucho poder la idea de esta de storytelling también, de ver cómo el video puede tener esa importancia que se muestra el video, se comparte, y claro, está en muchas redes sociales ahora en las que tenemos los videos Vimeo, YouTube, Instagram, en Facebook, ahora también mucho snapshot, y tiene mucho poder, mucha importancia, aunque ha habido también un cambio, porque desde siempre, de manera profesional, sí que se han hecho videos para mostrar en las páginas, pero ahora está incrementándose mucho la utilización de los videos generados por los usuarios, que lo que hacen es que sea un resultado mucho más natural, con lo cual tenemos de esos, en el destino, en muchos destinos utilizan eso, que están muchos videos editados, sus propios videos, pero también los videos de los usuarios que nos están contando algo, incluso bloggers profesionales que trabajan mucho ese tema. Bueno, yo he sido de la opinión que, como dice Google, el 75% del tráfico de datos para el 2017 iba a ser video. De hecho, fijaros, ahora se está imponiendo el 4G en la tecnología móvil y vais a ver el consumo de video, cómo se dispara. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Me gustaría dar las gracias a las tres ponencias, especialmente a Ramona, que viene desde la República Checa, y me gustaría acabar con un par de reflexiones. Pablo, eso no se hace. Es decir, hablar de hackers en el último momento, tenéis que hablar de hackers, tendríamos que haber hablado de hackers toda la santa mañana, ¿no? Porque los hackers son aquellos que buscan la información y buscan distribuir la información, además. Hay una versión del hacker social que está muy mal estudiada y que cada vez tiene más impacto. Y, de hecho, la economía colaborativa va también por precisamente eso. O somos relevantes desde el punto de vista de la planificación, somos relevantes desde el punto de vista de la administración y desde la gobernanza, o no va a haber ningún problema. El hacker ciudadano va a tomar poder sin ningún lugar a duda del entorno, ¿no? Creatividad. La creatividad es lo que nos sacó de la cueva y la creatividad es lo que nos hace estar aquí hoy, ¿no? Innovación. Fijaros qué tontería, ¿eh? Lo de la innovación. Poner ruedas a las maletas. ¿Pensáis que eso es una innovación? Eso es innovación y ha cambiado la fisionomía de los hoteles en todo el mundo. Es decir, el tú poder coger y cargar con tu propia maleta ha redimensionado las plantillas en aeropuertos y en hoteles precisamente porque no hace falta gente que te las vaya cogiendo. La comunidad. Qué duda cabe, ¿no? Nos estamos centrando en las ciudades. Cada vez va a haber una comunidad más social, no territorial, social, y además una comunidad conectada. Ahora, al final, todo esto parece que da vértigo, ¿no? Por las tres presentaciones de este último bloque, pero no os olvidéis nunca de una cosa. El turismo es el negocio de la felicidad y vamos a seguir trabajando con la felicidad de las personas. Da lo mismo la tecnología que haya. Da lo mismo la tecnología que sea útil o que no sea relevante para el cliente. Lo cierto es que la felicidad va a seguir siendo el motivador principal del viaje. Y, por último, me despido diciendo que, bueno, nosotros hemos expuesto un poco nuestra visión de lo que es el entorno del día de hoy. El reto es vuestro, el reto es el futuro, ¿no? Y hay de vosotros que construíais un futuro mejor que el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos por lo que viene.